En la mañana de hoy vamos a tener el foro que está organizado por el proyecto de investigación y desarrollo la gestión del capital humano en las cimes de alojamiento turístico de la ciudad autónoma de Buenos Aires Identificación de prácticas y tendencias de las funciones propias de la gestión aplicada a las personas y su proyecto de la Universidad Nacional de Quilmes El licenciado Cristian Uriel, docente investigador de la carrera aquí en la Universidad Nacional de Quilmes es el coordinador de la comisión de ADRA y va a ser el moderador general de este foro En primer término vamos a tenerlo al licenciado Uriel y posteriormente, integrando en la primera parte del foro, la licenciada Florencia Deberil quien se va a referir a perspectivas del mercado laboral, indicadores y proyecciones socioeconómicas con impactos en la gestión, prácticas y tendencias de mercado en la gestión de recursos humanos La licenciada Florencia Deberil es directora del área Pickle and Change de la consultora Pricewaterhouse y también es licenciada en la administración de empresas por la Universidad de El Salvador y tiene un máster orientado en recursos humanos de la Universidad de Palermo Florencia se ha incorporado recientemente a Payson C desempeñándose como managing director de la práctica de Pickle and Change posee bacta de experiencia en la dirección de proyectos de cambio cultural cambio organizacional, gestión de clima, liderazgo, marca empleador, compensaciones y beneficios Florencia Deberil comenzó su carrera profesional y consultoría en el año 1996 en Tower Perrin, Argentina y desde el año 2004 se desempeñó como gerente de la práctica de compensaciones y beneficios de Hewitt Associated y desde el año 2010 como director adjunto en la práctica de Talent and Total Reward para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia, John Hewitt en tanto el licenciado Cristian Uriel que va a ser quien va a introducir la temática es licenciado en relaciones del trabajo en la Universidad de Buenos Aires tiene además un posgrado de administración de negocios de la Universidad de Belgrano posee más de 20 años de experiencia en el área de los recursos humanos capacitación y desasorio de recursos humanos, compensaciones y beneficios liquidación de haberes, administración de personal, reclutamiento y selección actualmente se desempeña como jefe de compensaciones y tecnologías de información de recursos humanos en el correo oficial de la República Argentina y como investigador y docente de grado y posgrado en las carreras de administración hotelera de la Universidad Nacional de Quilmes y las relaciones del trabajo en la Universidad de Buenos Aires dicta distintos cursos y seminarios tales como liquidación de sueldos, niveles básicos y avanzados administración de recursos humanos, administración y planeamiento de remuneraciones y beneficios en reconocidas universidades nacionales y privadas de la República Argentina participó como expositor en congresos y seminarios nacionales e internacionales coordina la Comisión de Compensaciones de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, ABRA y prestó servicios de consultoría y asistencia técnica en materia de gestión de recursos humanos a times de distintos segmentos del mercado con ustedes los expositores Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Cristian Uriel, me presentaba Rodi recién para mí es un orgullo celebrar este primer foro de recursos humanos del sector hotelero aquí en la Universidad en el marco del sexto encuentro de gestión hotelera, así que en este NAC Así que les doy la bienvenida a todos, espero que disfruten tanto como yo voy a disfrutar de este foro, tenemos preparado un panel interesante después de la exposición de Florencia que me acompaña de Florencia de Beril, de Price, cambiamos a cambiar los cartelitos porque están cambiados Bueno, decía recién, celebro este foro por la importancia, por la relevancia que tiene cada vez más la gestión del capital humano en la industria en particular en la industria de la hospitalidad, en el sector hotelero donde todos sabemos lo relevante que resultan las personas lo importante, el factor fundamental que son las personas para el desenvolvimiento del negocio para la performance del negocio, lograr los objetivos que el negocio persigue concretamente La calidad, el impacto en la calidad de servicio, la calidad de servicio brindado por los hoteles está dada fundamentalmente por las personas que forman parte de cada uno de los hoteles de cada uno de los alojamientos turísticos Por lo tanto, hemos dado relevancia, hemos dado importancia a llevar adelante este foro de recursos humanos y compartir con ustedes algunas prácticas, tendencias y políticas que llevan adelante las empresas en general y las empresas del sector en particular, del sector hotelero y bueno, para el hecho significativo que implica concretamente poder atraer, retener y comprometer la fuerza de trabajo, las personas que componen la organización Un lindo desafío por delante, que estamos dispuestos a llevar adelante tanto mis colegas como yo, lo llevamos adelante día a día así que una vez más, les doy la bienvenida y le doy la palabra a Florencia de Beril Bárbaro, bueno, muchas gracias Hola Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación a la universidad Me voy a quedar sentada porque ya entrando me resbalé y casi me mato así que por las dudas, hoy estoy un poco torpe y me quedo sentada o generalmente soy un poco torpe, así que por las dudas me quedo sentada Bueno, muchas gracias a todos La idea de mi presentación es darles un marco general de lo que está pasando en las compensaciones y beneficios y lo que está pasando en el mercado argentino Sí, en general Vamos a ver varios rubros, no solamente el rubro, digamos, hotelero Vamos a hablar de las empresas en general La idea de la primera slide es qué es lo que está pasando hoy en el, digamos, en recursos humanos en el mercado argentino Elegí cuatro de los indicadores más importantes Sí, que miran las empresas O cuáles son las preocupaciones, digamos, que tienen hoy las empresas Uno es la rotación de personal Que en promedio es del 10% Fue aumentando, el año pasado era un 8%, con lo cual se prevé, es pequeño, esto es genérico Cambian las muestras, no siempre son las mismas empresas Ustedes saben que todo lo que es estadístico a veces, digamos, puede fluctuar Pero es importante, ¿sí? Puede ser una tendencia El solapamiento, más del 80% de las compañías sufre el solapamiento Si bien venimos, digamos, con un efecto inflacionario desde el 2003 a esta parte Seguimos arrastrando ese solapamiento Algo, digamos, que se vio diferente con respecto a años anteriores Es que este año se lograron acuerdos, tanto de convenio como de fuera de convenio Para los incrementos salariales, similares, ¿sí? O se acercan un poco más Por ahí, el año 2010 fue un año muy fuerte para los incrementos salariales de convenio Y generó una brecha y, por ende, un achatamiento, digamos, un solapamiento Del personal fuera de convenio y dentro de convenio Creo que los convenios desde el 2008 a esta parte Fueron ganando, digamos Ah, ok Fueron ganando el espacio y logrando, digamos, hacer la recuperación del salario Sobre todo con los años de los 90 Donde la brecha entre un gerente general y un operario Era casi de 20 veces su salario Creo que ahora se fue como emparejando un poco más Y para paliar parte de las medidas que se tomaron para minimizar este solapamiento Fueron tratar de acercar más los incrementos para fuera de convenio Que para dentro de convenio Problemas con la retención De las encuestas que nosotros hacemos El 28% de las compañías, digamos, dijo que se enfrenta con problemas de retención Que tiene problemas de retención Por ahí, ahí, no todas se animan, digamos, a contestar Que tienen problemas de retención Y por otro lado, por ahora Si bien es un, también es un indicador que va creciendo No es crítico Y por otro lado, el impacto de los factores En la gestión del clima Todavía el pago sigue siendo un factor que impacta En nuestro compromiso en las organizaciones Estos son datos, digamos, agrupando cantidad de empresas De todos los rubros Acá no hay un rubro particular Hay desde retail hasta servicios Empresas industriales Y seguimos viendo que Aquellos factores que están relacionados con el pago El reconocimiento Las oportunidades de carrera Siguen siendo los factores Más ponderados, digamos, ¿no? Los que generan mayor satisfacción O que todavía hay que trabajar Para generar mayor satisfacción Bueno, esta es la característica Un poco de la muestra Para presentarles todas las estadísticas Que vamos a ver de ahora en más Surgen de la encuesta que nosotros realizamos Sí, la hacemos todos los años Con una actualización a los seis meses Y un poco acá la orientación de la muestra Para que vean que es mercado general Que tenemos tanto consumo Consumo, industria y servicios Y en billones de dólares Cuánto es la facturación O el volumen de ventas Algunos principales factores Indicadores, perdón, económicos Básicamente, qué es lo que esperamos O por lo menos lo que le preguntamos a las empresas Y las empresas nos contestan De qué es lo que esperan Para lo que falta Lo que resta de este año Y cuáles serán los indicadores Del año que viene Y bueno, no todas tienen la misma información Algunos indicadores fueron subiendo un poquito Bajando un poquito Con respecto, por ejemplo, al PBI En un principio En el presupuesto nacional Se esperaba un 4% Algunos economistas dicen Que no va a llegar a ese 4% Y que va a rondar en el 2% Otros más pesimistas en el 1% Bueno, depende Un poco la orientación Rondarían en esos porcentajes Y lo más importante Es, digamos Qué es lo que esperan las empresas En relación a la inflación Y esperan una inflación Similar a la de este año ¿Sí? Que como todos sabemos No tenemos una inflación Formal Pero Agrupando fuentes privadas Rondarían el 25% Acá luego las preguntas Siguiendo, digamos De coyuntura económica Les preguntamos A las empresas Qué van a hacer Si van a aumentar su dotación Si piensan A aumentar su dotación Si piensan disminuirla O mantenerla Y en su Gran mayoría Lo que dicen es que La van a aumentar en un 8% Igualmente Este porcentaje También bajó Con respecto a años anteriores Años anteriores Se preveía como crecer más En la dotación O sea, se preveía por ahí Crecer en un 10% En un 15% Y hoy bajó Al 8% Igual estos son promedios ¿No? Acá también lo mismo Tenemos distintas industrias Y La misma pregunta Se hace con Las ventas Si se piensa A aumentar las ventas Disminuirlas O mantenerlas Y La gran mayoría Contestó Que Va a aumentar En un 15% O mantenerlas Con lo cual Tampoco El crecimiento Es que Es tan agresivo Igual acá Preguntamos En volumen De ventas Bien Vamos Entramos ya A incrementos salariales ¿Sí? Acá lo que preguntamos Es cuál es la oportunidad De los incrementos salariales Cuántas veces Se dan O cómo se reparten Esos incrementos salariales A lo largo del año En general En general Las compañías Dan incrementos salariales Dos veces en el año Algunas lo dan Tres veces en el año Y en general Siguiendo los convenios colectivos Que es Digamos El modo De otorgar Los incrementos Que en general Se dan Dos partes En el año Que se firma Y una parte A principio Del año Siguiente Y ya Cada vez más La porción De una vez al año Veo muchas caras Jóvenes Pero en algún momento En los años 90 Obviamente con la estabilidad Los incrementos Se daban Una vez al año Y se consideraba Solamente El mérito O el desempeño ¿Sí? Para dar esos incrementos salariales Es una modalidad Que todavía Aún hoy Se trata De hacer De dar Incrementos salariales Por el desempeño Y para poder diferenciar Pero con la alta inflación Se hace cada vez Más difícil Poder otorgar Valores Absolutos Que generen Una motivación O que generen Un incentivo realmente Si ustedes piensan Digamos Una matriz de mérito De 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 Perdón De pago por desempeño Normal Tiene un promedio de pago De un 3 o un 4% Sobre el salario Que en una Economía estable Es un incremento Muy valioso Pero en una economía Como la nuestra Un 3% Significa 50 pesos O nada Del salario Bien Motivo Tienen un mix De variables Que en general Lo que Analizan Es la inflación Y ahí toman Fuentes privadas Claramente Miren el mercado Que hace mi competencia Que hace mi competencia De al lado Va a dar 25 Va a dar 22 Tiene otro convenio colectivo No tiene convenio colectivo ¿Sí? Y por otro lado Mide Si va a tener Algún plus Para poder dar Este incremento Por desempeño Para poder diferenciar El desempeño Aquellos que Realmente Tienen un alto desempeño Y ahí juntan En general Se juntan Esos incrementos Algunas compañías Lo juntan Y dan Directamente Este Un mismo valor ¿Sí? En un mismo momento Otras compañías Lo separan Eso depende mucho De las metodologías Los capitales De qué origen Son los capitales Cuáles son las metodologías Las compañías americanas Lo hacen de una manera Las europeas de otra En general ¿Cuándo se dan Estos ajustes? Y la gran mayoría Los da Se dan Los dos ajustes En el año Esto que habíamos hablado antes El primer ajuste Se da En abril En general Y el segundo ajuste En general Se da En octubre A los seis meses ¿Está? Para que tengan una idea Cuando ustedes Escuchan Bueno Promedio de incremento salarial Del 25% Del 20% No sé Etcétera En general Se da El 65% O 70% Del presupuesto En el primer incremento Y el resto En el segundo incremento Que muchas compañías Ahí sí En ese segundo incremento Lo hacen Más individual Para poder Premiar ¿Sí? Para poder dar Un incremento Adicional No todas pueden Algunas están Digamos Las que están Más comprometidas Con respecto al gremio A los convenios O que tienen Muy planas Las estructuras No pueden jugar Digamos No pueden Diferenciar ¿Sí? Y premiar El desempeño Bien Acá Información General Mercado General Lo tienen abierto No sé si ven Los que están Del otro lado Porque decían Están amarillos Pero Acá tienen Mercado General Lo que se espera En promedio De incremento Esto no quiere decir Que sea Ni el impacto En el payroll O sea El impacto En la masa salarial Esto es lo que se da En promedio De incremento Salarial Y Acá tienen Mercado General 2012 24.4 2013 23 Pero depende Un poco El El mercado O la zona Acá tenemos Rosario Córdoba Y Mendoza Pero Básicamente Rondan En los mismos valores Generalmente Mendoza Siempre está Un poquito Por debajo Obviamente Rosario Está muy pegada A Buenos Aires En el sentido También De las industrias Y de la competencia Por los recursos Por lo tanto Ahí sí que se paga Digamos Más Y Córdoba Como un gran centro Obviamente Industrial De empresas Y acá Este lado Lo tienen Por nivel Jerárquico Y los niveles Superiores En general Los niveles superiores Siempre tienen Algún punto Menos En estos promedios De incremento Salarial Porque aparte Los niveles superiores Tienen otros Componentes De pago Un director Tiene generalmente Un pago variable O un bono Por los resultados Que genere Y por lo tanto Ahí también Generalmente En esos niveles Se ve En promedio Un poco Incrementos Un poco más bajos Y obviamente En los niveles Inferiores O en el medio Ahí ya juega También El estar más Pegado Al convenio Bueno Acá es lo mismo Pero puesto De otro lado Adelanto un poco Esto por ahí Les puede interesar Esto es información Para que tengan Relaciones Y de salarios Esto es información De la base de datos Acá tenemos Salario Del director De comercialización O de ventas O comercial Que es la posición De director Más alta Si quieren Que tienen Mayor salario Tenemos un promedio De 78.768 pesos Esto incluye La proporción De su pago variable Y cómo se relacionan Las otras disciplinas Con respecto A este director Comercial Acá es interesante Ver cómo Cuáles son Las posiciones Digamos Rankeadas Dentro de la organización Como comercialización Finanzas Producción Recursos humanos Acá lo mismo Pero dentro De un área Puse recursos humanos Como para que tengan También una idea Digamos De un salario De la remuneración Del director De recursos humanos De 69.917 Cómo se desprenden O en cuántas veces Hasta la última posición Que puede estar o no Dentro del departamento De recursos humanos Como puede ser La de la enfermera Bien Bueno, por ahí Bueno, esto es rápido Cómo se va a pagar el bono Se espera pagar el bono ¿Sí? En un 100% Básicamente O un poquito arriba Del 100% ¿Qué es el bono? En general Las compañías Tienen prácticas Y políticas Para premiar Digamos El logro De los objetivos Entonces en función De ese logro De objetivos Se les pone Un objetivo target O sea Cuánto quiero llegar Y si llego A ese objetivo Voy a pagar Un premio O un bono Y entonces Lo que estamos viendo acá Es que las compañías Esperan pagar Por sobre El target En general Eso es más Básicamente Lo que quiere decir esto Que se están esperando Cubrir Cumplir Un poquito Cumplir los objetivos Y un poquito más Bien Acá Básicamente Lo del solapamiento Pero Acá lo que tiene relevancia Es que en general Las compañías No se ve mucho Pero lo que hacen Es otorgar Digamos ¿Cómo Trabajan Ese solapamiento Para que no ocurra? Lo que hacen en general Lo que hacen en general Es que Dan incrementos puntuales A esas posiciones Que están solapadas Y De esa manera Digamos Logran Separar un poquito Sobre todo Jefe Y supervisado Otra de las cosas Que hacen Ahí Algunas dicen Todavía No sé Muy bien Qué es lo que voy a hacer Y otras Dan directamente El mismo incremento Salarial Tanto para el jefe Como para el supervisado Por más que uno Esté fuera Y el otro dentro De convenio Para evitar Que se choquen Los salarios Acá Información Después igual Ustedes seguramente Van a tener La presentación Información De rotación Por ejemplo De indicadores De rotación De alguna manera Por industria Si es consumo Si es servicios Y cuáles son Las posiciones Que más rotan Por ejemplo En el caso De servicios Son los técnicos Lo que más cuesta Retener O que no rote Por ejemplo Por antigüedad En servicios Los que tienen Menor antigüedad De uno A cinco años Son los que más rotan Y en cuanto A las áreas En servicios El área de operaciones También es la que más Tiene rotación Algunos Acá para llenar Un poco más También con indicadores Algunos indicadores De Ya vimos De los factores Que impulsan El compromiso Esto es también Promedio De las empresas Que contestaron Esto en Argentina Y tenemos que Todavía Oportunidades De carrera Reconocimiento Compensación Y comunicación Son factores En los que hay que Trabajar Y son los Ponderados Para mantener El compromiso Acá esto Del alto desempeño Alto potencial Acá lo que le preguntamos A las compañías Es si tienen Políticas Para premiar Al personal De alto potencial O a este personal Que tiene alto desempeño Y contestan Algunas Que no tienen Aumentos diferenciados Pero la gran mayoría Dice que sí Que tiene Esta matriz De mérito Tiene Incluye incrementos Para las posiciones Clave Y Otra de las medidas Que se toma Es que dentro De un proceso De incremento salarial Normal Que tiene Que tiene Pautado Por metodología Que puede ser Por dentro De convenio O por fuera De convenio Lo que se hace Es a esta gente Que tiene alto potencial O alta performance Para retenerla Por ahí O para acelerar Su crecimiento Se les da Incrementos salariales Fuera De ese ciclo Normal O sea En general Se tiende como A romper Un poco La regla En pos De retener O atraer A este tipo De perfil Beneficios En general Bueno rápido No quiero No quiero Aburrir más Pero básicamente Acá tienen como Todo un listado De cuáles son Los beneficios Más prevalentes En la industria Cuáles son Los beneficios Que se dan Como por ejemplo El automóvil O el horario flexible Acá los marqué Porque Digamos En algún momento El plan de retiro Tenía Mayor prevalencia Y hoy por hoy Con Digamos Las normas nuevas Y demás Está bastante complicado El tema De la administración De los planes Y hay muchas compañías Que los tienen En stand by Horario flexible Crece En cuanto Como un beneficio Este implementado Por las compañías Y las stock options Bajan Esas son las acciones Muchas compañías Otorgaban acciones De su compañía Como forma de pago A los Generalmente Se les daba Ejecutivos O personal clave Que les era Muy interesante Porque Son en general En moneda dura Porque cotizan Las bolsas Del exterior Pero hoy por hoy Con las trabas Y todo También hacerse De ese efectivo Es complicado No se pueden comprar No se pueden comprar Bueno Es bastante complejo Hoy por hoy La administración Bien Otros beneficios Interesantes Por ahí Para ir descubriendo Qué otras cosas Se pueden estar dando Como descuentos Como descuentos En comercios Por ejemplo Que cada vez Se da más Tener por ahí Una tarjeta propia Como si fuera Una tarjeta La Nación De descuentos O como la tarjeta De crédito Darle a los empleados La misma Una tarjeta De ese estilo Con descuentos Exclusivos Reintegro Por gastos De medicamentos Masajes En la compañía Orientación Legal Orientación Nutricional Clases De yoga Servicios De trámites Hay empresas Que se dedican A eso Reintegro De gastos Por hijos Con discapacidades Orientación Financiera Espacio De juegos Bonos Por referidos Por ejemplo Esto se usa Mucho En las compañías Si ustedes Recieren A un amigo O a algún Conocido Para cubrir Alguna posición Se les da Como se evita En un montón De pasos De un headhunter O de una Consultora De selección Y demás Se les da Un bono Como una gratificación Por referir A una persona Bueno Orientación Psicológica Y clases De baile Que se yo Ahí es variado ¿Cuáles son Los que más Ponderan Los empleados? Ahora les preguntamos A los empleados Bueno Tienen todo esto Pero ¿Cuáles son Los beneficios Que más Ponderan Que más les interesan? Y claramente Sigue siendo La cobertura médica La flexibilidad Laboral El comedor En planta Y el transporte Los que realmente Terminan Impactando Directamente Y que pueden ser Este tipo De beneficios Pueden ser Como Como valorizables En dinero ¿Sí? Generan O sea Si el empleado No los tiene Generan Una erogación Por ahí No sé La clase de gimnasia O yoga También Pero son optativos ¿Sí? En general Estos Son como Higiénicos Bien Y terminando Y dice Rápido Rápido Para el público De tiempo ¿Cuáles son los desafíos? Les preguntamos Bueno ¿Cuáles son los desafíos Para el 2013? Y el primero Que surge Por ahí Económico Es Un supuesto Todavía Obviamente No lo sabemos Pero por ahí Un enfriamiento De la economía Esto de que SPBI Baje Veremos ¿No? Qué medidas Se toman después Pero es algo Que está en la agenda Y que es una preocupación La inflación Versus El tipo de cambio Ahí tenemos Un problema Cada vez Somos Más caros En dólares Porque tenemos Inflación En dólares Con lo cual Nuestra competitividad Regional Se ve En algunas No digo En todo Pero en algunos Casos Se ve afectada Por ejemplo Con un call center O Que no elijan Argentina Como un país Para instalarse Invertir Y demás El solapamiento ¿Sí? Seguir arrastrando Por ahí Inequidades Con este Solapamiento Desempleo Versus Retención De talento Veremos Que nos depara El destino Para el año Que viene Pero bueno Son las preocupaciones Que tienen Los directivos O los gerentes De recursos Humanos Y El amarillo Que mucho no se ve Dice Ajustes fiscales Cepo al dólar Nuevos proyectos De ley Que afectan A los beneficios A nuestras Prácticas Y políticas De recursos Humanos Y que hacen Que tengamos Que salir A corregir El que tenía Stock options O podían Comprar acciones De la compañía No las pueden Comprar más Tienen que Rever todo El estatuto Y reglamento Del plan de pensión Porque lo tenían Por ahí Con inversiones En el exterior No se pueden Trar más Bueno Y así Un montón De cosas Impuesto Las ganancias Que Cada vez Es más abarcativo Y bueno Y así Los cambios La famosa Ley Recalde Y veremos Que nos depara El destino Para el año Que viene Pero son Parte de Los comentarios Que nosotros Recogemos De los gerentes De recursos Humanos Bueno Hasta ahí Llega mi presentación Lo hice lo más rápido Que pude No me caí Por suerte No tiré el agua No tiré el micrófono No sé si alguno Tiene alguna pregunta Antes de aplaudir Si alguno Tiene alguna duda Veo dos caras jovencitas Pero acepto Cualquier pregunta Me pueden preguntar Lo que quieran Por allá Sí Ahí está Cerca el micrófono Buenos días La consulta Era si habías tenido Posibilidad De analizar casos De empresas turísticas ¿De empresas turísticas? Sí Porque era Si bien el trabajo En general Diríamos Nos interesaría Un poco El problema De las empresas turísticas Es que muchas empresas A ver Si hablamos De turismo general Por ahí Podemos sacar El sector hotelero No todo El sector hotelero Pero sí Las empresas turísticas En general No comparten Información salarial ¿Sí? Muchas son de dueños O tienen administraciones Por ahí Que no No todas las administraciones Son en blanco Con lo cual Es complicado No es fácil De tomar Información De empresas turísticas Alguna vez Me tocó Trabajar Y hacer Un análisis salarial Para una empresa De cruceros Muy importante Multinacional Pero Nos fue Muy difícil Conseguir Información Específica Por ahí De supervisores De operaciones O la persona Que estaba Digamos A cargo De la operación De la sucursal ¿No? El que estaba A la venta Muy difícil Muy difícil Tienen como Este Políticas de pago Muy Diferentes Así que la verdad No te puedo decir Exactamente Este Porque no tengo No tengo suficiente Información Como para Para darte No sé Alguna Referencia Es distinto Por ahí Los hoteles Obviamente Las cadenas Internacionales Cinco estrellas Ahí sí Hacemos un montón De investigación Y de análisis De salarios Sí se comparan Entre ellos Para las posiciones Sobre todo Fuera de convenios Las que están convencionadas En general Están nomencladas Y alguno puede dar Un poquito más Un poquito menos Pero en general Están dentro De las normas Y si acuerdan El 26% 26% 27% O el año Que sea Lo que acuerden Sea gremio gastronómico No sé El que corresponda Muchas gracias Todo lo que puedo ¿Alguna pregunta más? Bueno Ahora sí Me pueden aplaudir Ahora Muchas gracias Muchas gracias Flor Y esto Me parece que no No funciona De nuevo Hola, hola Hola, hola Hola, hola Escucha ahora Bueno Muchas gracias Florencia Entiendo Entiendo Que la información Que nos provee Que nos ha proveído Flor En relación Al mercado General A los distintos Sectores De actividad A las diferentes Industrias También hacen lugar A la industria Y el sector hotelero En particular Lo decía recién Florencia Cuando mencionaba En particular Hoteles de 5 estrellas De 4 o 5 estrellas Que participan De encuestas También Encuestas De gestión De capital humano En general Y de remuneraciones En particular Donde La información Que comparten Y las prácticas Que llevan adelante Son bastante similares A las del mercado En general Por lo tanto Entendemos Entendí yo Cuando convoqué A Florencia Que iba a ser relevante La información Que ella iba a poder Presentarles Porque iba a ser El panorama General De lo que sucede En el mercado Que no escapa Sin duda Al sector hotelero Por otro lado Yo les voy a hablar Mi presentación Está vinculada Con la generación Y Acá hay mucha Generación Y Y por acá Vigo generación Z También Que ahora vamos a mencionar Cada una de las generaciones Que es esto de las generaciones Que es esto del conflicto generacional Que sucede en nuestras casas Imagínense Entre padres Hijos Y abuelos De diferentes generaciones Los bolonquis Que se arman En la convivencia Y bueno En las organizaciones No escapa Este tipo de cuestiones Que también Se hacen necesarias Manejar Desde la gestión De recursos humanos En particular ¿Verdad? Hablaba Florencia Y tomo El tema Del compromiso Sí El compromiso Como fundamental Para poder llevar adelante Los objetivos Que plantea cada uno El negocio El negocio Del sector hotelero En particular La importancia La relevancia Que tiene el compromiso De la gente El sentido de pertenencia Y esto de ponerse La camiseta Si se quiere De la compañía Para poder dar Más Lo más y mejor Que pueda Cada una de las personas En pos de Esa calidad de servicio Que es la que el huésped Está demandando Y exigiendo Cada vez más Por esto de la Hipercompetitividad Diría yo Más que competitividad Hay que ser En este contexto De hipercompetitividad Hay que ser Lo suficientemente Competitivo Como para poder ¿Sí? Desde por lo menos Desde el lado De la gestión De capital humano Desarrollar herramientas Y prácticas Que permitan Comprometer A todas y cada una De las generaciones Que voy a mencionar ahora Es decir A todo el mundo A todas las personas Que componen La organización En la empresa Y el compromiso Imagínense Que importancia tiene Que leía por ahí Estadísticas Que indican Que la generación O sea Las actividades Que se van adelante Las empresas Para mejorar El grado De compromiso De involucramiento Del personal De la gente ¿Sí? Tienen un impacto De tres veces Un aumento En la rentabilidad De la organización Y una disminución Abismal De los niveles De ausentismo ¿Sí? Por lo tanto Entendemos Que acá está la clave Si el hecho De poder comprometer Más allá De por supuesto Poder atraer Y fidelizar A la gente Y el talento Que necesito Dentro de la empresa Resulta relevante Y entendemos La importancia Que tiene A partir de Reflejando Reflejando Perdón Reflejándolo En los números Concretamente Bien Vamos De lleno A esta presentación Que les propongo A ver No Bueno Ahí sí A ver Entonces Vamos a hacer Una introducción Mejor dicho Acerca de Las diferencias Generacionales En el trabajo Bien Las brechas Generacionales Decimos Se acentuaron Producto de la globalización Producto de los avances Tecnológicos ¿Sí? En plena era De la información Hoy caduca Inmediatamente La información Que conocemos O sabemos Más rápidamente Por lo tanto Sabemos de entrada Que nadie Tiene El absoluto Conocimiento ¿Sí? Bueno Bienvenido Entonces La formación Continua Bienvenido Entonces El trabajo En equipo Bienvenido Entonces A todos Aquellos planes Que permitan ¿Sí? Poder Ajournar Y poder Actualizarse Permanentemente Porque esas son Las exigencias Ni más ni menos Del mercado Que concretamente Me impone El mercado Respecto A la convivencia De estas cuatro Generaciones Digo cuatro Porque técnicamente Vamos a incluir También a Las personas Mayores Desde 65 Años De edad Hay una Primer generación Que después Voy a ir Nombrando Uno a Una Que es la Generación De los Tradicionales Que son Aquellos Que nacieron Hasta 1946 Si de 1946 Para atrás Hoy tienen 66 67 Años O más En general Son dueños O gerentes De empresas O del sector En el sector Hotelero General son Los dueños Y también Forman parte De la organización Aunque quedan Unos pocos Quedan Y tienen que Convivir Con las demás Generaciones Las demás Generaciones Son rápidamente La generación X A la cual A la que Pertenezco Primero a la generación De los Baby Boomers Que es del año 46 Aquellos que nacieron Del 46 Hasta 1961 La generación X Del 61 1961 A 1980 Y de 1980 En adelante La generación Y Hasta el 95 96 Que nos encontramos Con la generación Z Acá presente Como dije recién Un integrante De esa generación Y cada uno Estará haciendo cuentas Y diciendo Bueno yo caigo Acá soy X Soy Y Soy Baby Boomers Soy persona Ante todo Somos seres humanos Entonces La forma de pensar Y actuar Es diferente Un jefe De los de antes Si se quiere De los tradicionales De los Baby Boomers Era como un padre Vamos a decir Cuidaba Y al mismo tiempo Restringía Cuidaba Y al mismo tiempo Restringía Hoy Hablamos de jefes De generación Y Que lo que hacen Es comportarse Como un hermano mayor Como si fuera Un hermano mayor Que de alguna manera Me guía Y me deja libre Para que yo Resulte ser valiente Y enfrente los riesgos Y me coma palazos Eventualmente Solito Esa es un poco La diferencia Generacional Y los estilos Y a veces Se produce El choque El choque Se produce O el conflicto Generacional Se produce Cuando nos encontramos A Un Las personas mayores O las personas adultas Que no entienden A los jóvenes El comportamiento De los jóvenes Y ahí se produce El conflicto El choque El famoso choque Generacional Si se quiere Entonces La raíz del problema Generacional Lo encontramos Precisamente En que lo diferente Es percibido Como erróneo Y ese es el problema Que percibimos Aquello que es diferente Como algo que está mal Es ahí donde Tenemos que hacer un clic Les nombraba recién Cada una de las generaciones Tradicionalistas Baby boomers Generación X Y generación Y Levanten la mano Quienes entienden O saben No mientan Que son generación Y La mayoría creo Que acá en la sala Generación Y Quienes nacieron ¿Se acuerdan? Del 80 al 96 En 1980 Al 96 Es decir Unos cuantos Generación X Tenemos Yo también Levanto la mano Se pertenece a la generación X No hay que mentir ¿Hay este baby boomers? Sí ¿No hay baby boomers? Bueno Las damas Están exentas ¿Sí? Y tradicionalistas No Pero si tenemos Generación Z La Z es del 96 En adelante La que se viene ¿Sí? Los que van a ingresar En el mercado de trabajo El año próximo O el próximo En realidad Cuando cumplan Los 18 años de edad Mis hijos De 12 Y 16 años Son Generación Z ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito De las características Los valores Esto de las generaciones Tiene mucho que ver Con el hecho De cómo han sido En la historia Digamos En qué momento En qué parte De la historia Han crecido Y se han incorporado Al mercado de trabajo Concretamente Tiene que ver con eso Con los valores ¿Sí? Que tienen Y han tenido A lo largo de la historia Por hechos ¿Sí? Desde el punto de vista sociológico Se han sucedido ¿No? Tuve acceso Acá a lo relevante Lo que termina siendo relevante Es la manera En que Tengan que convivir ¿Eh? Cómo hacer que convivan Estas cuatro O estas tres O cuatro generaciones Y sin que se produzcan Conflictos ¿Sí? Por así decirlo Yo tuve acceso A una Hoy por hoy La generación Y Para que sepan Más o menos En el mercado Está inserta En un 25% Es decir De todo el mundo Que trabaja En general Son generación Y el 25% En tres años En el 2015 Van a ser la mayoría Porque van a ser El 47% Los de la generación Y Empleados Generación Y Hoy la mayoría Somos los X La generación X Son mayoría Y en general Ocupamos cargos De jefatura De liderazgo Ya en este momento Pero acá lo importante O lo que les invito A participar Es que medían Juan ¿Qué porcentaje? Sobre la base De una encuesta Que llevó adelante Mercer Que es una consultora Que lleva adelante También encuestas De remuneraciones Como lo hace Price Hace poco Presentó En el encuentro De compensaciones Que tuve También El orgullo De liderar Hace poco Presentó Una encuesta Donde reflejaba A ver Cómo estaba compuesta La población En las diferentes Industrias En el mercado En general ¿Sí? Y decía Que un porcentaje X De la generación Y No los quiero confundir Entre generación Y Un determinado Porcentaje De la generación Y Ya eran Directores Generales O sea Números 1 En las empresas A ver Si 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 alguien se anima O alguien sabe O se tira el lance De qué porcentaje Estoy hablando Generación Y Es decir Que tiene Entre No sé A ver 28 Y 30 años 30 31 años ¿Sí? Que sean Gerentes Generales ¿Qué porcentaje? Sobre la base De una encuesta A 200 Empresas Grandes No Hay premios Así que No No Mucho menos ¿Eh? 10 No Menos ¿Quién dijo 3? Y anduviste muy cerca Y anduviste cerca también 4% Te ganaste un bolobón Que no me apuiste Un aplauso para eso 4% Vale decir Vale decir Que tenemos Alrededor de 8 Sobre 200 8 8 Empresas Que tienen Como números 1 A un generación Y Ya ¿Sí? A un generación Y ¿Vale la revancha? ¿Se animan? Porcentaje de Gerentes Generación Y De esta misma encuesta ¿Eh? Donde participaron 200 empresas líderes Del mercado ¿Cómo? No No Tenemos más Tenemos más 20 Un poco más ¿Quién da más? 28 ¿Eh? 28 Estuviste muy cerca Así que te ganaste Un premio para ahí Un aplauso para ahí 28 29% ¿Eh? Por uno Por uno Ahí 29% Es la cantidad De gerentes Generación Y Y si vamos a los jefes Si vamos a los jefes Es un número parecido A ver El que tiene primero ¿Eh? 30 32 Por ahí andan ¿Quién dijo 32? ¿Allá? 30 o 32 ¿Qué dijiste? ¿Acá? Acá Ahí va Un aplauso también para ellos Bueno Bueno, como verán La generación Y Estos jóvenes Vamos a decir Por lo menos más jóvenes que yo Como muchos de ustedes Ya son jefes, gerentes Y directores principales Números uno En las empresas ¿Sí? Y esta misma generación Y Que hoy representan Alrededor del 25 26% De la población De los trabajadores En general Dentro de 3 años Hacia el 2015 Van a representar Casi el 50% De los trabajadores En las organizaciones El tema es lo que viene ¿No? Lo que viene después Con la Z Ya se van a enterar Este ¿Y dónde dejé yo el...? Allá Gracias Bueno Ya se van a enterar Lo que viene Bueno Los tradicionalistas Rápidamente Son aquellos que Han nacido Y atravesado Importantes crisis Y sobre todo Guerras Entre guerras ¿Sí? Por lo tanto Valoran muchísimo Lo que es Lo que tiene que ver Bueno Aquí la experiencia es valorada El tema de la disciplina El respeto por la autoridad ¿Sí? Son personas Como dije recién Que técnicamente En este momento Están o deberían estar jubiladas Pero se mantienen en actividad Y pueden ser dueños De hoteles O pueden ser Dueños de alojamiento De distintos tipos De MIPIMES De alojamientos turísticos En general Son los nacidos Hasta 1946 Baby boomers ¿Sí? Baby boomers Son adictos al trabajo Esta es la definición Que encontré ¿Por qué baby boomers? ¿Por qué esta definición? Porque son los que Se criaron Y ingresaron Al mercado de trabajo En el momento Del final de la guerra ¿Sí? De la guerra mundial Por lo tanto Se encontraron Con otro panorama Son adictos al trabajo Prefieren Como dije recién Este A ver Delegar O resignar Mejor dicho Su tiempo libre En pos de resultados Que la empresa O el negocio Esté esperando ¿Sí? En pos del trabajo En definitiva Vamos a ver Vamos a ver después Cuál es el abismo Que los separa Con la generación Y Con muchos De ustedes En general Bien Generación X Del 61 Al 79 Dijimos La cual Me siento Reconocido ¿Sí? Son los que Bueno Nos motiva El desarrollo De carrera A aprender Cosas nuevas ¿Sí? Habilidades nuevas Para el desarrollo De nuestra carrera Nos revelamos Un poquito No nos alcanzó Para revelarnos Del todo Como la generación Y Es decir Ayer conversaba Con un colega Y decía Bueno ¿Te acordás Cuando tu vieja Tu viejo Te mandaba a la peluquería Y te decía Decile Que te corte Bien cortito Cortame bien cortito Y uno iba Y decía Cortame bien cortito Digamos Hoy Pensar Un generación Y O un generación Z Si yo le llego A decir a mi hijo Pedile que te corte Muy cortito Me saca corriendo A mí Y el peluquero ¿Entendido? Rápidamente Esto es así ¿Sí? Concretamente Entonces la generación X Quisieron O quisimos Ser un poco más libres ¿Sí? Pero Hasta ahí ¿Eh? Seguimos cumpliendo Y seguimos yendo A donde nuestros padres Nos llevaban de vacaciones Por ejemplo Cosa que hoy Nos cuesta lograr Con nuestros hijos Yo particularmente De una hija de 15 años 16 años Y el de 13 Y me cuesta Empujar Para que me acompañen Unas lindas vacaciones En donde sea Pero Donde sea No va a ser Donde ellos quieren Digamos Concretamente Esta es la generación X Y finalmente Bueno La generación Y La cual muchos de ustedes Se sentirán representados Son más individualistas Han crecido Y están mucho más Vinculados Con las tecnologías En general ¿Sí? Valoran mucho Acá es la diferencia abismal De la que hablaba Con la generación De los tradicionalistas Y con los baby boomers No resignarían Su tiempo libre En pos De el trabajo En general No resignarían Su tiempo libre En pos El trabajo Y si lo hacen Lo harían A rejaneadientes Mal De mal humor Y queriendo resolver Y cumplir rápidamente Para poder Hacerse de Sus El famoso tema Del balance de vida De laboral Y personal Concretamente ¿No? Esto de no resignar Tiempo libre Y el trabajo Tenerlo Crecieron Crecieron Perdón Crecieron viendo A sus padres Como sus padres Daban la vida ¿Sí? Por las empresas Donde se desempeñaban Y se llevaron Un gran chasco En el momento De alguna crisis O algún problema En particular De la empresa Que los dejaba En la calle Entonces Este tema De atarse A una organización No Uno podría decir Una lectura Podría decir Son más kamikazes Sí y no En realidad Tienen Y se comportan De acuerdo a valores ¿Sí? Que han arrastrado A lo largo de Su infancia Y de su vida En general Hasta el momento De incorporarse Al mercado De trabajo Tienen características Especiales Y Y a veces Nos cuesta Entenderlos Incluso La generación X La generación X Como la mía También A veces Nos cuesta entender Algunas actitudes De la generación Y Por eso digo Prepáremosnos Para lo que viene Lo que viene La Z ¿Sí? Si nos cuesta la Y ¿Sí? Imagínense La Z La Z Esto del Ahí hay un chiste ¿Cómo crees que me fue Mi primer día De kindergarten Ni siquiera tenían Wi-Fi ¿No? O sea Ya Quejándose de entrada En jardín maternal O en preescolar ¿Sí? Bueno Nacieron Son nativos Digitales Concretamente Bueno Nacieron enchufados ¿Vale decir? ¿Sí? Esto es computadora Teléfonos Videojuegos Etcétera Con lo cual Tienen otra estructura mental ¿Eh? Concretamente Tienen una estructura mental Diferente A aquellos De las generaciones Anteriores Que han visto Como estas nuevas tecnologías Se fueron desarrollando Pero Este Ellos nacieron ya Con estas nuevas herramientas Con estas nuevas tecnologías En general Lo importante acá Es prepararnos Es preparar A nuestros líderes Preparar A nuestros líderes De la generación X De la generación Y ¿Sí? Para poder Enfrentar No Es una palabra fea Pero sí por lo menos Para poder De alguna u otra forma Encontrar estrategias Que permitan Darles un lugar A esta generación Z Con sus características Propias ¿Sí? Ni malas Ni más buenas Ni más malas Diferentes Concretamente Por esto de que lo diferente Realmente Es lo que Hay que reconocer Hay que reconocer Que un objetivo Cualquier objetivo Se puede cumplir De maneras diferentes ¿Sí? Y está bien Está bien igual Concretamente Así que Este será un gran desafío También Es un desafío Ya la generación Y Y lo va a hacer La generación Z Seguramente En algunos años En apenas Dos o tres años ¿Sí? Entonces Soluciones Para este conflicto Generacional Soluciones mágicas No hay Sí algunas recetas Que nos ayudan Un poco más A aflojar Con estos conflictos Y con estos problemas En general Y con esta relación Que a veces Produce choques Entre el jefe Y el subordinado Entonces Tenemos por un lado Comprender Diferencias generacionales Claramente Comprender Las diferencias Generacionales Estrategias De gestión De talento Que permitan Reconocer Las necesidades Actuales Que permitan Responder A las necesidades Actuales Y que permitan Comprometer A todas Las generaciones En el entorno Laboral En compensaciones Como bien decía Florencia Hablamos De compensación Integral O Bueno Propuesta De valor Concretamente Que hace Las empresas A los empleados De cualquier tipo De generación Que hoy por hoy Tienen que resultar Siendo a medida Digamos Ya no valen Las recetas Universales ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que le va a gustar A la generación X No es lo mismo Que le vaya a gustar A la generación Y o Z ¿Sí? Yo me tengo que adaptar Concretamente Tengo que adaptar Mi propuesta De valor En materia De compensación Integral Para los que no saben Que es compensación Integral Sería la suma De las retribuciones Monetarias Más Retribuciones No monetarias Incluyendo Los beneficios El plan de carrera Y la capacitación Y desarrollo Y el ambiente Del trabajo También Incluido Entonces tengo que trabajar Para poder ser atractivo Al mercado Para poder captar Más y mejor A ese talento Que necesito Dentro de la organización Sea de la generación Que sea ¿Sí? Sea de la generación Que sea Entonces tengo que trabajar Con planes más individuales Para el logro De los objetivos Del negocio Se requiere Un talento Multigeneracional Sí Todos tenemos ideas Diferentes Como decía recién Que pueden aportar ¿Sí? Al ser la mejora Y la eficiencia Del negocio Por lo tanto Todas las ideas Son bienvenidas El debate Es bienvenido Y esto Y esto de que puedan Concretamente Y fundamentalmente Que puedan Compartir y debatir ideas Los más jóvenes Con la gente mayor Es importante Es relevante Nos tenemos que escuchar Básicamente Para poder Que siempre tenemos Algo que aprender ¿Eh? Siempre tenemos Siempre tenemos Algo que aprender De los adultos mayores Maduros Y de las personas jóvenes También Algo nos van a enseñar Concretamente Entonces Acá es La lógica Si se quiere De la convivencia O pasa por ahí La convivencia Multigeneracional ¿Sí? Se deberá Bueno Generar una cultura Que incluya Una comunicación efectiva Y aceptación Claramente De la diversidad Y finalmente Fomentar Un aprendizaje Continuo Y el enriquecimiento Profesional Por medio Precisamente De la interacción De cada uno De las personas Que conforman La organización De las diferentes Generaciones ¿Sí? Bueno Espero haber sido claro Fui así de rápido Porque me venían Corriendo con los tiempos Ahora sí Atiendo preguntas También Si hay alguna En el auditorio ¿O quedó Todo muy claro? Sí Hola Hablaste de porcentajes Buen día Buen día Represento Universidad de San Luis Y la consulta Es la siguiente Mencionaste Porcentaje Sustancialmente alto De gerentes Generales De menos De 35 años 4% Sí Ayer En una de las Debates En una de las Presentaciones Se habló De una adolescencia Prolongadísima Hasta los 28 Sí La pregunta es ¿Cómo ven ustedes Desde esta óptica Técnica La inserción De estos adolescentes Tardíos En estos puestos O qué porcentaje De esos adolescentes Son los que están Ocupando puestos De decisión Qué buena pregunta Generalmente Escucho decir Cuando uno dice Qué buena pregunta Es porque no hay Una respuesta No hay una buena respuesta Digamos No hay una respuesta exacta No La verdad es esa Tampoco soy Un especialista En la materia Como para poder Responder Pero A ver Sí es cierto Esto que decís De Esto de alargar Que se alarga La adolescencia La adolescencia eterna ¿No? La propaganda Esta De los chicos Que la naturaleza Es más viva Más inteligente Que abandona el nido Al par de meses Y después Esta madre Que recibe A su hijo De 30 años O más Viviendo en la casa Hay Yo creo Y estoy convencido Que De todas formas Aquellos A ver Que consideramos Talento Para llegar a ser Número uno Sin duda Algo Algo talentoso Tiene que tener Tiene que estar presente O algo Totalmente creativo Y novedoso Que contribuya Al logro Del fin del negocio ¿No? Que contribuya Con lo cual Entiendo que Bueno Hay excepciones Digamos Yo me voy a encontrar En una punta Con este De la propaganda Y en otra Con un joven brillante Que con apenas 25 o menos Años de edad Alcanza Ser número uno O número dos Dentro de una compañía ¿Sí? No sé No puedo responder Exactamente la pregunta Pero lo que Hay que reconocer Es que No todos Somos iguales Hay una Si bien estamos Pintando Generaciones En particular Y podemos Generalizar Diciendo Si nos escapa Esta tendencia De decir Bueno Se alarga La adolescencia No sé Hasta dónde Alcanza A todos A todos A todos los niveles En general Y aplica Concretamente En todos los casos Yo creería que no Porque nos encontramos Con realmente Con jóvenes En la empresa Donde yo trabajo Me encuentro Con jóvenes Muy talentosos Que uno da gusto Escucharlos Y aprende realmente Esto que decía recién Esto de aprender También de los más jóvenes Y bueno Hay que Por ahí Poner otro Otro cassette Por así decirlo Otro disco Y escucharlos De esa forma Y a partir de ahí Poder entender Qué es lo que están proponiendo Y qué tiene de bueno Y qué se rescata Desde ese lado Pero bueno Por ahí son dos mundos Diferentes Entonces ahí te respondí Bueno Sí No Una cuestión Media básica Que son Ambos son Componentes válidos Digamos Y no son contradictorios Porque puede no ser El mismo segmento El adolescente tardío Puede no ser Ese segmento De los gerentes O de los puestos Más Digamos Gerenciales No son contradictorios Digamos Son simplemente complementarios O O situaciones Que se dan Dentro de las mismas Empresas Muchas gracias Bueno Muchas gracias A todos Muchas gracias Muchas gracias A continuación Vamos A continuar Con las presentaciones Del foro Se ve de ahí El siguiente panel Se va a referir A los desafíos Actuales De la gestión Herramientas Para lograr Atraer Fidelizar Y motivar El talento Gracias La primera expositora La primera expositora Será la licenciada María Alejandra Gacera Quien es Investigadora De la Universidad Nacional De Comahue Licenciada En Turismo Y Magíster En Marketing De Servicio De Servicio En el área En el área En el área Delo Para su medición Y es coautora De los libros Las empresas Turísticas Y su administración Compendio de estudios Que está efectiva De la administración De organizaciones Turísticas Y es autora También del libro Administración De Secursos Humanos Una visión Integradora Y moderna En empresas Turísticas Con ustedes La licenciada María Alejandra Bueno Buenos días A todos Yo me quedé Todavía un poquito Prendada Con el tema De las generaciones De Cristian Yo le propuse Hacer una nueva Categoría De dinosaurios Para poder Estar un poquito Más alejada Más cerca De las generaciones X Bueno El tema Recursos Humanos Es un tema Complejo Tiene muchísimas Aristas de análisis Yo voy a tratar De dar Producto de mi investigación Y de la investigación Que llevamos a cabo En el centro de estudio Sobre gestión De capital Intelectual A nivel hotelero Específicamente Nosotros trabajamos En la región Patagónica Con algunas extensiones Hemos incorporado A la licenciada Rosana Gil De la Recientemente Y exitosa Espero Facultad de turismo De Merlo Así que bueno La idea es poder dar Dos o tres ideas Y si esas dos o tres ideas Son las dos o tres Este Cosas que ustedes Hubieran querido escuchar Entonces cerramos Ahí Sería exitoso La base empírica Entonces Para lo cual Baso Esta Dissertación Básicamente Se centra En Investigaciones Que venimos Llevando a cabo Desde el 2008 En la búsqueda De nuevas fuentes De ventajas Competitivas Porque las tradicionales Ya no son suficientes Y tiene que ver Con esto De la gestión Del conocimiento Y capital Intelectual Venimos desarrollándolo Desde el 2008 Hemos trabajado Para Armar Una lógica Teórica De un modelo Que pueda ser Aplicable Tanto a categorías 5, 4, 3, 2 Y una estrella Es decir Hay una realidad Yo escuchaba A mi antecesora De recursos humanos Que Las características Nuestras En la región patagónica Es de mi pymes La región patagónica Completa Aporta con el 17% ¿Sí? De las plazas Hoteleras A nivel nacional En Neuquén Donde yo Trabajo Con el 3,6% Y el 90% Son mi pymes Es decir Hay un promedio De 18 plazas Por así decirlo ¿No es cierto? Para dar un número De alojamiento Y alrededor De 5 o 6 personas En promedio En Como trabajo En la hotelería Es decir Que generalmente Cuando hablamos De dirección De recursos humanos Generalmente Es unipersonal ¿Sí? Es una sola persona Que tiene a cargo El tema De los recursos humanos Y las cadenas Hoteleras Que están situadas En la Patagonia Si tienen Otra Nivel Digamos En cuanto a cantidad De personal Que ronda Que ronda Entre los 5 Personas Aproximadamente Que Bueno Tienen otra Impronta Dentro De De la relación Entonces Nosotros Rápidamente No los quiero Aburrir No los quiero aburrir Con el tema De investigación Pero Lo que nosotros Hemos Ideado Y trabajado Es un modelo Teórico De capital Intelectual Que es el modelo TER Que trabaja Sobre el capital Tecnológico Humano Estructural Y relacional De negocio Que serían Los 4 capitales Básicos Dentro De la gestión Del conocimiento Y actualmente Estamos validando El modelo Tenemos aproximadamente Unos 70 casos De entrevistas En profundidad Con gerentes Dueños De hoteles Para poder Validar Mejorar Aún más Los indicadores De medición Para las características Que nos son Propias De la hotelería Que no es fácil Cuando uno dice Medición De capitales Humanos Tecnológicos El tema es Nos hemos aproximado A qué indicadores Se pueden medir El tema es La discusión Estamos en Cómo medirlos Y que sea útil Para el sector Esta es la lógica Del modelo Que nosotros Hemos creado Sencillamente Les quiero comentar Tiene sus variables Y tiene sus indicadores De medición Lo que quiero Traer aparejado Es que nosotros Cuando trabajamos Sobre un capital No lo hacemos Aisladamente La idea Es que si bien Esta charla Es específicamente Sobre capital humano Quiero decirles Que esto se debe Medir en forma simultánea Porque es como Si fuera un tablero De comando Uno para poder Trabajar Y para poder Tener mediciones De utilidad No es cierto Y estratégica Debería ser evaluado En forma simultánea Todos los capitales Todo suma ¿No? En las organizaciones Si pasamos De la era Industrial A la era Del talento ¿Sí? De la sociedad Económica Del hombre económico Al hombre Del conocimiento Vemos que estamos Trabajando Con una serie De conceptos Que la verdad Nos Como que nos abruman Es permanentemente Nuevos conceptos Nuevas modas Pero que si ustedes Se fijan Yo he tratado De ponerlos en rojo La triada conceptual Más importante Que es la guiadora Digamos De todo este Bagaje De nuevos conceptos ¿No? Como si uno Quisiera despejar Todos esos Conceptos De organizaciones Que aprenden Empresas virtuales Infraestructuras Comunidades de aprendizaje Gestión de innovación El learning Organization Entonces Despejando Vemos que la triada Conceptual Que rige Todo este sistema Es La gestión Del conocimiento El capital Intelectual Y el aprendizaje Organizacional Por capital Intelectual Lo que entendemos Es El conjunto Estratégico De recursos Y capacidades Que tiene una organización Y que como habíamos visto En la firmina Anterior Tiene que ver Con lo tecnológico Con lo humano Con lo relacional De negocio Hacia adentro Y hacia afuera De la organización Y con lo estructural Es decir Con su propia organización Cuando hablamos De gestión Del conocimiento Es La forma En que Se formaliza Y se sistematiza Todo este caudal De capital Dentro de la organización Y lo que subyace Y que le da sentido A la innovación Al conocimiento Es el aprendizaje Organizacional Cuando decimos Capital humano Uno se pone Bueno Pero que es el capital humano El capital humano Son las personas Pero las personas No solo las personas El conjunto De habilidades Destrezas Talentos Conocimiento Tácito Explícito Individual Social Y que sea estratégico Y que no pertenece A la empresa Sino que pertenece A los individuos La empresa Lo que tiene que establecer Son estrategias ¿Sí? Como para poder Frenar el olvido Organizacional Es decir Que con cada vez Que entrenamos A alguien Se nos va de empresa Y volver a empezar Con el conocimiento Entonces tendremos Que establecer Determinadas estrategias ¿Voy muy rápido? ¿No? Como me dijeron Bien Desde la práctica Empresarial ¿Qué es lo que hemos observado? Por ahí Si Digamos Si hay hoteleros O tienen otro tipo De 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 datos De información Podemos interactuar Hay dificultad Para identificar Activos intangibles ¿No? ¿Cuáles son los que Aportan valor? Hay dificultad De encontrarles Una valoración Correcta A nosotros También Se nos hace difícil Pero digamos ¿Cuál es lo más Estratégico Y útil posible? La dificultad De distinguir Entre conocimiento Datos E información ¿Sí? La idea Es que Justamente Si implementamos Estrategias De Gestión De conocimiento Esa información Se debe traducir En conocimiento Si no queda Como en un stand-by Y la dificultad Hemos encontrado De no contar Generalmente Con el apoyo De la alta dirección O del dueño gerente Por así llamarlo ¿Sí? De estos Del sector Hotelero Bien Reconocimos Tres grandes grupos De Gerentes Respecto A Cómo abordan El tema De recursos Humanos No es un No está definido Como cluster Pero si quieren Llamarlo así ¿No? Como tres grandes grupos Encontramos Los grupos De gerentes Descreídos ¿Sí? Es decir Aquellos que Tienen un doble Discurso ¿No? Es decir Por un lado Los escépticos ¿No? Por un lado Hablan de lo importantísimo Que es el recurso humano Pero por otro lado No es a veces Ningún tipo de estrategias Ni políticas Al respecto Hay otro grupo De empresarios Que se llaman Los inquietos Denominamos nosotros Los inquietos O los preocupados Que tienen Totalmente La buena voluntad De hacer Prácticas De gestión De conocimiento Y de Identificar Capitales Etcétera Pero quedamos ahí ¿No? Y después Están los ocupados Que son los casos Más Digamos Reducidos Que si están aplicando Alguna estrategia De gestión Del conocimiento Pero También En el caso Específico De hotelería No en forma Simultánea ¿Se entiende? O Tenemos el problema De que Ponen Determinadas Importancias Y sobrevalúan El capital Tecnológico Por sobrecapital Humano Pero no En forma Simultánea Bien La pregunta Que nos Hacemos Es ¿Cómo convertir El talento Humano En inteligencia Colectiva? Si nosotros Trabajamos Desde los recursos Humanos Desde las Gerencias Y de las Organizaciones Tratar de Convertir Este talento En inteligencia Colectiva Hemos podido Aprender Algo En nuestras Organizaciones Y por lo tanto Hablamos de Deconstruir El management Clásico Si eso Lo podemos Producir Provocamos Un movimiento Interesante Pero no Para destruir Sino para Por eso Lo separé Deconstruir ¿Sí? Trabajar Sobre aquello Que es bueno Que es Útil ¿No? Y volver Sobre eso Como una Reingeniería ¿No? Del proceso Bien Uno Plantea Tres elementos De cómo Encarar El tema De De la Gestión En general Porque esto No solamente Es para el Gerente De recursos Humanos ¿Sí? Nosotros no Creemos En que el Gerente De recursos Humanos O la Gerencia De recursos Humanos O el Que esté A cargo El único Que esté A cargo Se separe De lo Que es La Gestión Conjunta Y una Es repensar El management Teorizar Y experimentar ¿Sí? Cuando decimos Repensar El management Es considerar Que la organización Es un sistema Vivo ¿Sí? Y que las Organizaciones Y las personas Nosotros Somos Artiparte De la producción Del conocimiento Y de la creación De la propia organización Cuando No sé Ustedes En sus clases Se les dice Siempre De que el cliente Es actor Y productor Simultáneo ¿No? Muchas veces En la teoría Hay que pensar Esto En que el capital Humano También es Artiproductor Simultáneo De la propia Organización Por otro lado Teorizar ¿No? Teorizar ¿En qué sentido? ¿No? Como nosotros Lo vemos Teorizar Desde el mundo Académico Pero sí Teorizar Es pensar Por lo menos Eso Digamos De pensar De debatir ¿Sí? Esto es un espacio De debate De pensamiento De reflexión ¿Sí? Sobre Cómo implementar Estrategias Adecuadas Y que esas Estrategias Estén vinculadas Objetivos Misión Visión Estructura ¿Sí? Resultados Y experimentar Y establecer Prácticas Dentro de la propia Organización Aprender con las Prácticas propias Dentro de la organización Y evitar Comprar tantos Modelos importados ¿Sí? Caja cerrada O vuelto cerrado Porque en definitiva Nosotros tenemos Una realidad Y ustedes piensan En sus propias Realidades Los modelos Son genéricos ¿Sí? Hay que adaptarlos Hay que ver Las propias Realidades regionales Las propias Realidades locales Entonces muchas veces Nos venden ¿Sí? Espejitos de colores Con grandes modelos Temas de muchísima Novedad Y de De moda Que en definitiva Cuando uno va a trabajar Sencillamente Cara a cara Con el Empresario Esto no es Así ¿Se entiende? Bien También hemos encontrado Distintas generaciones De empresarios Uno Podría Digamos En base a Arboníes Es una adaptación Hay Tres tipos De generaciones Que trabajan No la generación IEX Pero más o menos Podríamos Trabajarlas ahí Que se podría conectar Perfectamente Como trabajo De investigación Y es Las organizaciones Que están En el estadio De basada En procedimientos Que son organizaciones Que utilizan La gestión del conocimiento Como herramienta Lo que quieren es Procesar Datos Digitalizarlos Almacenarlos Pero hasta ahí A su vez Están las empresas Que tienen una organización Que aprende Que tratan De que ese conocimiento Fluya dentro De la organización Y es decir Que establecen Todos los mecanismos Para que se pueda Facilitar Para que se pueda Difundir Pero continúa Siendo Un método De aplicación Las generaciones Las organizaciones Basadas en el conocimiento Ya tienen un salto Cualitativo Más importante Que generalmente Están situadas En las categorías Superiores Y estas categorías Conectadas Con las cadenas Que es Alinear a la estrategia Crear valor Y que se convierta En estratégico Ahora De la cuarta generación Nosotras No tenemos No sé si ustedes Tienen algún ejemplo De cuarta generación Que sería lo máximo Para nosotros Encontrar un tipo De organización De estas características Que es la coevolución Apenas si tiene El nombre De las anteriores Que ya es más compleja Ya se habla De comunidades de prácticas Y donde El nivel De gestión De conocimiento Es la organización ¿Se entiende esto? Que es más difícil De adaptar Y esto tiene que ver Tal vez mucho Con lo que decía Cristian Tal vez En el posicionamiento Que tienen En la forma De dirección De estilos De gerenciamiento También En relación A sus Este Que lejos Que estoy De la De la generación Cita La verdad Más una depresión De los Por eso yo le dije ¿Por qué no inventás Una categoría de dinosaurios? Porque si están Los dinosaurios Los tradicionales Y después venimos Los baby boom Ya estamos en el medio Ya estamos en el medio Pego fuerte Creo que Todo lo que digamos Ya no tiene nada Nada de importancia Bien Bien Fíjense Las distintas Contradiciones En que Nos movemos Dentro de los recursos Humanos Y dentro de las empresas Por un lado Se les pide innovar Sean innovadores Pero por otro lado Eviten errores Pensar en el largo plazo Pero queremos resultados ahora ¿No? Reducir costos Pero incrementen la moral No importa Si reducir costos Es reducir personal Ser flexibles Pero respeten las reglas Y los procedimientos Colaboren Pero sean competitivos Y aún dentro De cada sector Una competencia interna Descentralicen Pero hay que tener mayor control ¿Sí? Hay como una desconfianza Cuanto mayor es intervalo ¿Sí? Descontrol es porque Mayor desconfianza Hay una organización Especializarse Pero sean oportunistas Vean la posibilidad De estos cursos de moda ¿Sí? Y bajos costos Pedimos bajos costos Pero guarda No en detrimento de la calidad O sea que es bastante difícil Moverse Dentro de estas contradicciones Bien ¿Cómo debiera estar El capital humano? Por lo menos En líneas generales Tiene que Desde las gerencias Es que estén dispuestos A la estrategia Pero esto también El gerente Porque otro tema Que nos pasa Es que Hay como una división Entre los cursos De especialización Es para el sector operativo ¿No? Uno va a los cursos De calidad No Eso es para El personal en contacto Para allá Nosotros no Es decir Y también tiene que estar Alineada A la estrategia Las mismas gerentes De recursos humanos Alineado con la estrategia Capacitado con las nuevas tendencias Hay que frenar El olvido organizacional Generar impacto Que se combine Con otros activos Dentro de la propia organización Generar impactos indirectos Si yo capacito Y motivo ¿Sí? Provoco retención De ese personal Si provoco retención Me van a atender mejor A los clientes Es como una cuestión Yo diría que De los cinco capitales Digamos El tecnológico Relacional El este El de humano El estructural De negocios Nosotros estamos viendo El quinto Que es el capital No explicitado Pero no es tema De este De esta charla Y alguien Me dijo Bueno Y si agregamos El sentido común El capital Del sentido común Yo creo que Bien Fíjense Los empleos Del futuro Hay un estudio Que si después Ustedes quieren Les puedo dar Los datos De Hostel Tour Que planifica Los puestos de trabajo En servicios turísticos En general Pero de hotelería En particular ¿No? De acá al 2020 Entonces dice Que en el corto plazo Uno debiera Dice Tener Avisos de este estilo Cambiar Se requiere Recepcionista Por Se precisa Recepcionista Con dominio De ventas cruzadas Y upgrades De mejoramiento Y fíjense La cantidad De nuevos puestos De trabajo Que ya se están Previendo Para la hotelería De acá al 2020 Técnicos sonedistas A imágenes especialistas En últimas tecnologías Expertos En eficiencia energética O responsabilidad social Empresaria Jefes de cocina Con conocimientos De dietética Los community managers Que ya se están Incorporando En las cadenas Que son los que Trabajan las redes sociales Especialmente Los analistas De tendencias De mercado Analistas O técnicos De marketing online Específicamente Guest experience managers Que son los guías Turísticos Puestos a disposición Del entretenimiento El ocio ¿Sí? Y la recreación Dentro de la hotelería Los revenue managers ¿Sí? Para trabajar tarifas Etcétera Es decir La pregunta es Si estamos preparados También Como dirigentes De recursos humanos Y planificadores De recursos humanos En estos nuevos Puestos de trabajo Que ya se están Visualizando Y de acá Al 2020 Para tener Un término De tiempo Nosotros también Nos preguntamos Si estamos preparados También De nuestros planes De estudio ¿No? Para visualizar Esta capacitación Y si los gerentes De recursos humanos Están capacitados En estas tendencias Además Bien Cuando se nos Plantea Que es caro ¿Sí? Porque muchas veces Dentro de los estados Financieros Obviamente Pareciera ser Que los recursos humanos Son gastos Que castigan Las utilidades Empresariales Eso es una realidad Entonces Tienen idea De la importancia Del capital Humano Pero no La valoración Que valor aporta Ese capital humano Dentro de la organización Entonces Sencillamente Decimos Bueno Pero si Creen que la capacitación Y la formación De recursos humanos Es cara Y que Muchas veces No dicen ¿Y para qué Si después se van? Porque la rotación De personal en servicios Ustedes saben Que es alta ¿Sí? Y no tenería Especialmente Entonces Que prueben Con la ignorancia Por ahí Yo creo que No hay mucho Este Análisis Al respecto ¿No? Bien Hay una relación De Eh Esa la voy a poner Porque Me llevó a poner El semáforo No sé si se Distingue La luz verde La luz amarilla Y la luz roja Bien La luz verde Es que Haya una conjunción De elementos Para que Tengamos Ventaja competitiva Sostenible Y es Que el recurso Sea valioso Que sea escaso Que no se pueda imitar ¿Sí? Por eso El tema del conocimiento Que no tenga sustitutos Porque ¿Qué es lo que nos pasa En turismo? Especialmente Que hay determinadas capacitaciones Que son fácilmente sustituibles Entonces Ya dejamos de tener Una ventaja competitiva Sostenible Si nosotros aunamos Que sea valioso Que sea escaso Que sea difícil de imitar Y que no tenga sustitutos Y que además Todo esto es válido Siempre y cuando Haya una organización Que structure Todo esto Y que sepa captar ¿Sí? Las potencialidades Y el valor Del recurso humano Entonces tenemos luz verde ¿Se entiende? Si no Como el tablero Tenemos luz amarilla Estamos ahí En paridad competitiva ¿No? Y lo rojo Es porque directamente Bueno Ya no considera El recurso humano Como recurso valioso Obviamente que Es una señal Roja importante Bien Hay varias preguntas Si hay Se les pregunta El tema de recursos humanos Específicamente En hotelería Si hay certidumbre Respecto a qué prácticas Impactan en el desempeño De la empresa ¿Qué es lo que se quiere medir? ¿Sí? Y si aun identificándola ¿Cómo deberíamos medirlo? Esas digamos Serían como las Las bases de las preguntas También de nuestra investigación Fíjense los indicadores De recursos humanos Tradicionales ¿Sí? Que se utilizan En el sector servicios ¿Sí? En las empresas más grandes ¿Ustedes se imaginan En una MIPIME Que yo venga Con estos indicadores Número de empleados Rotación de empleados Tiempo de formación Empleados temporales Sobre empleados permanentes ¿No? Costo normal de formación Costo por hora De capacitación Costo por persona De capacitación Ausentismo promedio Proporción de empleados Con títulos universitarios Nos sacan corriendo directamente Porque esto es para Los grandes estudios Generales ¿No? Y para poder certificar En las grandes empresas Coeficiente de cambios En los conocimientos Costo por contratados Que eso podría ser Para la hotelería Especialmente Como tenemos Temporadas altas Y temporadas bajas Tiempo para cubrir el puesto Es decir ¿Cuánto tardo yo En diseñar el perfil Que quiero para El trabajo? Publicarlo Y tomar la gente ¿Alguien sabe? Bien Son indicadores Que se trabajan ¿Sí? Específicamente Para capital humano Si uno quisiera Que hubiera una Grande empresa Uno pudiera adaptar Estos indicadores Algunos En la hotelería Para poder certificar Bien Nosotros Viendo esto Que cuando vamos Y nos sentamos Con el dueño gerente De la pyme hotelera Y le decimos El gerente De recursos humanos Soy yo El gerente Del hotel Soy yo El que atiende La puerta Soy yo Sí En fin Es bastante difícil Digamos Entonces buscamos Indicadores Específicamente Que sean válidos Que sean Confiables Fiables Universales Que lo pudiéramos Establecer Para otras categorías Que sean accesibles Es decir Que tengan información Que se pueda trabajar En ese indicador El costo de generar En ese indicador Y que tengan la probabilidad De hacer Más de una vez ¿Sí? Siempre De manera comparativa En los años Ese propio indicador Que nosotros Establecimos Entonces digamos Como que Tratamos de buscar Con estas características Los indicadores Esta es nuestra lógica De modelo Y fíjense De todos esos indicadores Trabajamos Específicamente Con indicadores Intangibles ¿Sí? Que es Esto es lo que Nosotros estamos Convalidando Y validando Con el sector hotelero Que hasta ahora Tenemos Una altísima Más del 90% De coincidencia Entre el modelo Teórico Planteado Por el equipo De investigación Y lo que requiere El sector hotelero En particular Y es Experiencia del personal Las actitudes El sentimiento De pertenencia Las capacidades Ahí tienen Algunos indicadores Que capacidad No les voy a dar Todos los indicadores Pero Que capacidad De aprendizaje Cómo es el trabajo En equipo Que capacidad De comunicación Y de liderazgo Tienen Comportamiento De las personas Cómo se comparten Cómo se relacionan Con los otros Dentro y fuera De la organización Con la relación Con la comunidad Que nosotros Hemos trabajado En San Martín De los Andes En Villa Langostura Que son comunidades De 20 30 mil personas A Puerto Madryn Calafate Bariloche Merlo Próximamente Vamos a terminar Neuquén Y todo el Alto Valle Es decir Que tenemos Distintos rangos Entonces nos dijimos Bueno Pero si le ponemos Un número Es bastante difícil Qué es lo que nos interesa A nosotros Con el hotelero Si se aplica ¿Sí? Si Cómo se aplica Y si lo controla Al indicador Ese sería El indicador Nuestro Es decir ¿Hace trabajo En equipo? ¿Sí? ¿Existe una cultura Y práctica De trabajo en equipo? No Te dicen Bueno Entonces para nosotros Es un pasivo Intangible En el balance El hotelero Sabrá Cuál es su activo Y cuál es su pasivo ¿Sí? Y además Si lo aplica ¿Cómo? Con reuniones periódicas ¿Sí? De qué manera Lo está haciendo Y si lo controla Si hay control Al respecto Con esos indicadores Nos estamos manejando Es bien adaptado A nuestras propias Realidades Y ya la anteúltima Porque ya los voy a dejar Este cuadrito Este Es Sencillo Pero que es bastante Digamos Referente En cuanto a lo que estábamos hablando Fíjense que hay elementos De planeación Liderazgo Capacitación Resultados Y acción Lo que ustedes ven En celeste En el rectángulo Que está Lleno De color celeste Es lo que no hay Si yo Cualquier práctica De recursos humanos Que quiera O de organización Establecer Si no tengo planeamiento Lo único que provoca En la organización Es confusión ¿Se entiende? Si yo no tengo liderazgo Los cambios son muy lentos ¿Sí? Si yo no tengo capacitación Lo único que provoca Es ansiedad En la gente Si yo No ofrezco resultados Lo único que voy a poder Tener es frustración Y si no acciono Me quedo en sueño Entonces La idea es Que uno Pudiera En recursos humanos Y a nivel de organización Combinar Planeamiento Liderazgo Capacitación Resultados Y acción Y por último Creo que Los gerentes De buena onda Por más errores Que haya en una organización Y yo entiendo Que el pago ¿Sí? En las grandes empresas Sigue siendo un elemento Referencial Yo les puedo asegurar Que la pequeña empresa La contención El fuerte liderazgo Y la motivación Superan muchas veces El sueldo Y si no No estaríamos Tampoco Como usted Además O sea Que ahí Tiene que haber Una motivación Y una contención Fuerte Creo que eso También suple Muchas de las cosas Que Este Porque si es por sueldo Y pagos La verdad Yo escuchaba Los niveles de sueldo Y la Es como que No es referente Para nosotros Por lo menos En la región Patagónica Ni mucho menos Entonces Creo que estos gerentes De buena onda Son los que le aplican Y sentido común Pero así Este Muchas Posibilidades más De lo que uno cree ¿No? Bueno Esa es toda mi Aplausos Bueno Muchas gracias Alejandra Bien Para continuar Con este foro Seguidamente Tendremos A la licenciada Eric Pesci Quien se referirá Al reclutamiento Y selección De nuevos perfiles Laborales Demandados Por el sector Para la gestión Comercial La licenciada Eric Pesci Es directora De la consultora HR Estrataging Y desde el año 2004 Se dedica Al asesoramiento En recursos humanos Es especialista En sistema De gestión De la retribución Compensaciones Beneficios Incentivos Y estructuras Organizacionales Es asesora En procesos De preapertura Y reingeniería En hoteles De alta gama En relación De dependencias De desempeño En el área De recursos humanos Dentro de empresas De primera línea Su experiencia Fue adquirida En Price Waterhouse Cesar Park McDonald's Payroll Argentina Y estudio De Diego Y asociados En el plano Académico Diseñó Y coordinó La diplomatura En alta gestión Hotelera Que se dictó En SENCAP Es docente Titular De las materias De desarrollo Organizacional Y administración De recursos humanos Integrará También El panel El ingeniero Andrés Leskovich Quien se referirá A tecnologías De información Aplicadas A la gestión Del capital Humano ¿Cómo nos ayudan Las nuevas herramientas Para identificar El talento? El ingeniero Andrés Leskovich De la Universidad Nacional De Quilmes Es presidente De la consultora Privada NETCONDER Es asesor Del gerente General De ANSES Es presidente De la escuela Virtual 21 Instituto Especializado En programas De capacitación Mediante Plataformas De e-learning Es gerente De proyectos Delpríncipe .com Organización Dedicada A brindar Soluciones De e-learning Y diseño E implementación De aplicaciones Específicas Para programa Capacitación Virtual Es director Académico Y socio Fundador De la fundación PITCOP Dedicada A la certificación De competencias Profesionales Y entrenamiento A través De entornos Virtuales Es docente Virtual Adjunto Concursado Con dedicación Simple De la cátedra De organización De administración De empresas De la universidad Virtual Quilmes Y es actual Docente De posgrado En la escuela De graduado De la facultad De ingeniería De la UBA Y docente Virtual De la materia Nuevas Tecnologías En la universidad Virtual De Quilmes Diseño Desarrollo Y soporte De las plataformas Moodle Del plan De capacitación De la universidad Tecnológica Nacional Con ustedes El ingeniero Ah, perdón Edith Tessy Y conjuntamente Después El ingeniero Descolt Hola Una aclaración El espacio Para preguntas Se va a abrir Hacia el final Del foro Una vez que Cada uno De los expositores Haya Dado su Conferencia Y su exposición Gracias Hola, buenos días Bueno El objeto De esta parte De la conferencia Es contarles Un poco Cómo ha sido La evolución De los perfiles Comerciales En la industria De la hospitalidad Adaptado En parte A cómo ha ido Cambiando El perfil Del huésped Del cliente Cómo ha ido Cambiando El mercado Hotelero En nuestro país Y también El tema De generacional Que como habló Cristian Al cambiar También El mercado Laboral Que hay Demanda Que las empresas Adapten Sus perfiles De trabajo En base A lo que hay En el mercado Laboral ¿Sí? Brevemente Lo que voy a hacer Es una introducción Para los más jóvenes De cómo es El desarrollo Que ha tenido La industria De la hospitalidad En los últimos años O sea Qué pasaba acá A principios De los 90 Qué pasó Durante Fines de los 90 Y principios del 2000 Y cuál es el mercado Actual En lo que es La industria De la hospitalidad Tanto a nivel De Buenos Aires Como en el resto Del país Hasta finales De los 90 En nuestro país Había Dos grandes tipos De Digamos De hoteles Que eran O algunas cadenas Que habían Llegado Al país O hoteles De propietarios Grandes hoteles La hotelería tradicional Mucho desarrollo En lo que eran Los centros turísticos Más conocidos Y lo que era El ámbito De la capital federal Por todo lo que era Turismo extranjero Hasta principios De los 90 Digamos Las cadenas Más antiguas Que tenían Y que tienen historia En lo que es El ámbito De la capital federal Era el Sheraton El Cisa El Hotel Intercontinental Había pocas cadenas Internacionales Radicadas En nuestro país Y digamos Mucho menos Radicadas En lo que era El interior Del país interior Estaba más relacionado Con alguna hotelería Más tradicional De familia De gente que venía Hace muchos años Digamos En la industria De la hospitalidad Pero emprendedores No sé si Algo Eh Ah Ahí Sí Volta ¿Cuánto? Ya no me quiere No, no, no No, no, no Bueno Lo que fue De fines de los 90 A mediados del 2000 Hubo una Explosión A nivel De Llegada De distintas Cadenas Internacionales Y también Y también Una expansión De las cadenas Que existían A distintos puntos Del país Esto bueno También tuvo que ver Con la tendencia mundial Del tipo de viaje Ya más Hacia distintos lugares El posicionamiento Que tuvo Nuestro país A nivel internacional Como un Mercado turístico Interesante Y bueno Eso fue Lo que generó Atracción De las distintas Cadenas Para poder Para venir acá Y en los últimos años Lo que encontramos Tanto a nivel Argentina Como internacionalmente Es el crecimiento De lo que son Los hoteles Boutique Si Hoteles temáticos O emprendimientos Hoteleros temáticos Si En el interior del país Se ven mucho Las estancias De lujo O emprendimientos Que capaz que son Emprendimientos hoteleros De 8 o 10 habitaciones O también El desarrollo De hostels O distintos tipos De emprendimientos Que están muy desarrollados Para un mercado En particular También otra de las cosas Que se vio bastante Es la generación De alianzas En nuestro país En los últimos años Se han creado Algunas empresas Que son gerenciadoras De origen local De un grupo Que es bastante conocido Que es el grupo FEN Que una de las cosas Que le planteó El grupo FEN Fue a muchos hoteleros Que eran propietarios De un emprendimiento Que tenían el edificio Que tenían el hotel Y les estaba costando Gerenciarlo A nivel internacional Y a nivel local Seguir siendo propietarios De su hotel Pero que el gerenciamiento Y la marca Fuera de esta empresa Que lo que hace Es agrupar Muchos hoteles De dueños En distintos lados Del país Y bueno Grupo FEN Es uno de los Grupos argentinos Que ha tenido Mayor expansión También a lo que Es Latinoamérica O sea Se han abierto En otros países O sea Que es interesante También Porque es local Bueno Ahora vamos a ir bien Específicamente A lo que tiene que ver Con el sector De los ejecutivos De cuentas O los comerciales En lo que es La industria De la hotelería Cuando nosotros Hablamos de lo que era La industria De la hotelería Tradicional Básicamente había Dos o tres mercados Que era el mercado De Turan Travel Que podía ser Lo que era Turan Travel Entonces básicamente Cuando uno iba A los hoteles Se encontraba Uno, dos O tres ejecutivos De cuentas Con perfiles Bastante diferenciados La persona Que se encargaba De lo que era El mercado corporativo Era alguien Que tenía mucha Malleada A las secretarias Quienes han trabajado En hoteles O conocen Medianamente Cómo se maneja El tema De la venta De mercado corporativo Saben que lo más Interesante Era el club De secretarias El llamar A las secretarias Constantemente El tener contacto Con quien hacía La reserva El poder Generar Una buena imagen Para la empresa El mercado De Turan Travel Básicamente En ese momento Estaba bien Específicamente Orientado A la relación Que tenían Los comerciales Con las agencias De turismo O de viajes O sea No había Digamos Lo que ahora Vamos a ver Que es la venta directa ¿Sí? Hace poco Escuché una Una charla Muy interesante De alguien Que hablaba Sobre el revenue Y contaba Cómo había Cambiado esto Y la verdad Es que cuando uno Sabe Hace 15 años Atrás Y que no es Tanto tiempo Digamos Una generación Atrás Cuando una persona Quería comprar un hotel Se acercaba A su agencia De turismo local Que estaba en Alemania Esa agencia De turismo Un alemán Que quería ir a Buenos Aires A Argentina Porque había escuchado Que era un destino exótico Y se acercaba A su agencia de turismo A la persona Que era de confianza Esa gente De turismo Se contactaba Con el mayorista Que en Alemania Manejaba El destino Latinoamérica O el destino Argentina Enviaba un fax Haciendo de reserva Ese mayorista Enviaba Digamos Otro fax Una comunicación Telefónica A una empresa Mayorista También de acá Que comercializara Y esa mayorista Pedía cotización En dos o tres hoteles Con los que trabajaba Y todo eso Se devolvía A el cliente Que estaba allá En Alemania Digamos Todos esos Eran los pasos Que tenía La comercialización De los hoteles Hace unos años atrás ¿Sí? Entonces Las claves O cuáles eran Las características Que tenían que tener Los ejecutivos de cuenta O los comerciales De los hoteles Yo digo siempre Ejecutivos de cuenta Y comerciales Porque en hotelería La palabra vendedor No gusta mucho ¿Sí? Si bien Tenemos Siempre Generalmente Hay como una especie De mezcla Entre lo que es Un comercial Y un vendedor O un ejecutivo de cuentas El ejecutivo de cuentas Está más orientado A mantener el cliente A largo plazo A generar una relación Con él En cambio La venta O el vendedor Clásico Está más orientado A la persona Que ofrece un producto Quizás Más a corto plazo ¿Sí? Entonces En ese momento Lo que se pedía Para las personas Que ocupaban Estas posiciones Era Conocimiento del mercado Tener una cartera propia Era súper valorado El hecho de En un aviso Que tenga su propia cartera Los ejecutivos de cuentas Se pasaban de un hotel a otro Y los hoteles se robaban Los ejecutivos de cuentas En base a quien era conocido En el mercado Digamos Justamente por esto Por tener su propia cartera Y hay algo que Que digamos Que es bastante Bastante interesante Y es que si bien Hoy No es que cambió El hecho este De la propia cartera O sea O que digamos Para un ejecutivo de cuentas No sea valioso Sus contactos Los contactos Ya están relacionados Con otro tipo de cosa Que ahora vamos a ver En el mercado actual ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Soy sola Que tiene problemas Con la tecnología Ahí está Bueno Actualmente El mercado que tenemos O sea Hoy habíamos dicho Que estaba segmentado Como en tres grandes partes Hoy el mercado Es el mundo Todo ¿Sí? Porque hoy una persona Que está en algún lugar Recóndito De un país Que quizás ni siquiera Conocemos el nombre Budea Porque alguien le comentó Que en Argentina Se come buena carne Y decide venir a buscar Un hotel que está en Argentina Entonces Prácticamente hoy Es difícil conocer Cuál es Todo nuestro mercado ¿Sí? Entonces ahora Digamos Y también en la diversidad De mercado que tenemos Pero la diversidad De productos Que hay que vender Una de las cosas Que es clave Es la capacidad De poder transmitir experiencias ¿Por qué? Porque cuando uno Le vende a una persona De las distintas generaciones Pero que hoy Compramos muchas experiencias Algo a tan larga distancia Y carecemos De lo que teníamos Hace un tiempo Que era Este ejecutivo de cuentas O esta agencia de viajes Que era mi confianza Lo que yo tengo Que transmitirle Lo que va a venir A disfrutar Lo que va a venir A conocer acá Que es lo que va A saborear Cuáles son las cosas Que va a poder vivir Entonces esas son Una de las capacidades Más importantes Que tiene que tener hoy Una persona Que se dedica A la comercialización Que es la capacidad De poderle transmitir Al otro La experiencia Que va a vivir ¿Sí? El tema De la identificación Con el producto Yo acá particularmente Puse una imagen Que a mí no me identifica Para nada Pero que es una imagen Que identifica Justamente El hecho de la importancia Que tiene que ver Lo que es un hotel Temático Identificado con el producto Si esta es una imagen Del hotel Boca ¿Está? Entonces Digo yo uno lo piensa Y dice Para trabajar en el hotel Boca Hay que ser de Boca ¿Sí? Para trabajar en el hotel Axel No sé si Digamos Lo conocen de nombre Es un hotel Es el primer hotel Temático San Telmo Dedicado al mercado gay ¿Sí? Obviamente Lo que se pidió Cuando se hizo la apertura Fue que la gente Fue que la gente Que trabajara Digamos En el hotel Axel Fuera gay ¿Sí? Y digo No necesariamente Todas las personas Que trabajan en el Axel Son gays Pero claramente Para poder identificarse Con el huésped Para poderle transmitir La experiencia Si uno está más cercano A la experiencia Tiene más posibilidades ¿Sí? Bueno Y la Y Digamos La otra característica Es el dominio De las herramientas web Que es algo Bueno Que también estuvimos viendo Con Digamos Con las distintas Charlas Que hemos visto previamente ¿Sí? Algo que yo quería comentar Es que cuando vimos La presentación de Florencia Una de las cosas Que comentaba ella Era que tenía Era muy importante La motivación Daba en 77% Dos características Bastante particulares De lo que motivaba A la gente A trabajar en las empresas Una de ellas Era sus compañeros De trabajo Que tiene que ver Con el tema De los valores O sea Hoy la gente Decide reunirse Y trabajar Con gente Con la que comparta Ciertos valores Y la otra Los clientes O sea Miren que importante Que es para nosotros Los que trabajamos Con la hotelería Pensar Que nos motiva Encontrarnos Con un cliente Que tenga Características Similares A las nuestras Digo Características Similares No necesariamente Del mismo país O del mismo nivel Cultural O hasta del mismo Nivel socioeconómico Pero que le gusten Las mismas cosas Que a nosotros ¿Sí? Esto que Hablábamos Del experience Manager Y esto que se ha desarrollado En varios hoteles Alguien que acompaña A una persona A hacer compras Alguien que acompaña A una persona A la cancha O que acompaña A ver Digamos Un espectáculo cultural Busca de alguien Que tenga el conocimiento Y que le guste Eso mismo ¿Sí? Esto es Prácticamente fundamental ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad De transmitirle la experiencia A la persona Pero aparte Porque hace que ese huésped Se sienta identificado Con quien Con quien le vende O con quien lo atiende Yo siempre Yo hace varios años Que doy clases Y una vuelta Me pasó una alumna Que yo llegué Y le dije Vos tenés perfil alvear Es una comercial del alvear Que fue muy conocida Durante muchos años A la gente General de otro hotel Que es bastante similar En el estilo Y la verdad Que uno la veía A digamos A esta persona Y el estilo La cara La impronta Que tenía Era la misma Que uno veía En un huésped del alvear ¿Sí? De hecho ya Había bailado ballet Le gustaba Era el colón Tenía ciertas características Que comparte Con el cliente Que va al alvear No sé quiénes Tienen la oportunidad De conocer faena Pero uno va Y ve los empleados Que trabajan en faena Y uno ve Que hay una Digamos Una cierta Conminencia Entre el ambiente El cliente Y el empleado ¿Sí? Entonces es importante Cuando buscan Digamos Los que están buscando Trabajo por un lado Y los que buscan Empleados por el otro Es saber Si esa persona Tiene una identificación Con el mercado Con el que se va A encontrar Y si se siente a gusto Con ese mercado ¿Sí? A nosotros Hace un tiempo Nos encargaron Una búsqueda Y nos dijeron Necesito que la persona Sea gay Y la verdad Que es difícil Salir a publicar Un aviso Que uno diga Que era un gay ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a trabajar Una comunidad Justamente Una red social Donde querían Imponer el producto En lo que es El mercado gay friendly Y hay formas En que uno tiene De poder saber Si esta persona Tiene ciertas características Que puede ser gay No, pero que se puede Llevar bien Con el mercado Que conoce El mercado gay friendly Que puede ser Un referente En una red social Para la gente Del mercado gay friendly Que viene a nuestro país Que saben ustedes Que digamos Lo eligen bastante Que les gusta Que les gusta bastante Buenos Aires Y que Por bueno Por varios estudios Que hay Que en un nivel Adquisitivo Que al no tener No me acuerdo Como es la sigla Pero son Casados sin hijos Con buen nivel económico Con lo cual Normalmente gastan Un dinero interesante O sea que son atractivos Como un mercado Ahí está Bueno Ahora lo que Lo que tenemos Es que un ejecutivo De cuentas Tiene una diversificación De los canales A los que se tiene Que orientar Entonces ya quizás Antes teníamos Como dos grandes comerciales Ahora tenemos Que tener un comercial Que pueda hacer Un montón de cosas Que pueda conectarse Con las agencias Mayoristas Y minoristas Acá hay un tema Muy importante Y es que durante Mucho tiempo Cuando vino el boom De la venta web Muchas agencias Se sintieron Digamos De parte De los hoteleros Un poco desplazadas Porque Porque como vender Por la web Era más barato Que pagarle la comisión A una agencia Empezaron a desplazar Ese sistema Y después A la larga Uno se da cuenta Que dentro De su comercialización Tiene que tener Un buen mix Porque bueno El operador turístico Sigue existiendo Nos provee Un montón De otros servicios Y el hecho De poder mantener Esa relación Con las agencias De turismo Es interesante Y nos permite Poder posicionar Nuestro producto En distintos lados Y sobre todo Porque están En la época De vacas flatas Bueno Todo lo que sean Agencias online Lo que se pide A despegar Cualquier tipo De agencia Donde uno compra A través de la web La propia web Hoy con La posibilidad De desarrollo El tema De los buscadores Y el posicionamiento Que podamos tener A partir de alguna De evolución Que hagan nuestros huéspedes En alguna de las páginas De influencia Es un canal Que hay que manejar Seguimos con El mercado corporativo Y lo que son Las centrales De reservas Quizás Como esto les decía Grupos que de repente Representan a varios hoteles Y que se convierten En una forma De comercializar Bajando ciertos costos Y sin tener Un comercial interno O sea Ya me hicieron señas De todos lados Bueno Esto requiere Creatividad Multitasking No sé si lo habrán Escuchado hablar Pero hay una frase Que dice Necesitamos empleados Polifuncionales Eso quiere decir Que hagan de todo Y que cobren poco Básicamente es eso Digamos La polifuncionalidad Está específicamente Relacionada Con el hecho De que sepan Hacer un poquito De todo Y que puedan Digamos Llegar a los distintos Mercados Y la capacidad De adaptarse ¿Sí? ¿Y saben por qué La capacidad De adaptarse? Porque También como comentaba Florencia Hay una Digamos Una merma En la competitividad Que tenemos En nuestro país Para afuera En todo Y en el mercado turístico Nos pegó bastante Entonces el hecho De decir Bueno a ver Si hoy No sé Tal mercado Está mal Bueno Vayamos a buscar Tal otro mercado Entonces esto de No quedarnos con nosotros Sino que irnos adaptando Y rapidito Y ya termino No tuve suerte Bueno Lo que se busca es Proactividad Compromiso Pasión La orientación A los resultados La resiliencia Que es la capacidad De adaptarse a los cambios Y algo más Siempre buscamos algo más En la gente Digamos Que trabaja Y sobre todo En el área comercial ¿Me queda la última? Ahí está Bueno Y esto es Digamos Más que nada Como me comentaron Que la charla También está orientada A gente que está estudiando Y que Y que de repente Quizás va a desempeñarse En áreas comerciales Crear una imagen propia Esto es súper importante ¿Sí? Crearse una imagen propia Interesante Y atractiva ¿Por qué? Porque hoy en día El hecho de tener Una propia imagen Está bastante aparejado Al hecho de la famosa cartera ¿Sí? El tener una imagen En el mercado Y ser respetada Es interesante Marcar tendencia Si ustedes tienen alguna Algo que les gusta Que los atrae De repente A algún tipo De deportaventura No sé Hacen tango Lo que sea Empezar a moverse En los mercados Que están relacionados Justamente Con lo que a ustedes Les gusta Estar actualizados Permanentemente En todo lo que tenga Que ver con herramientas Tecnológicas Los distintos canales Cómo se diversificó El mercado Y el contexto Sobre todo político Y algo que es interesante Es el tema Del conocimiento global Como comercial Una de las cosas Digamos Que uno tiene que estar Haciendo constantemente Es Bueno a ver Yo tengo turismo Brasilero Que viene mucho Bueno a ver ¿Cuáles son los feriados Que tiene el turismo Brasilero? ¿En qué momento del año Cobran sus bonos? ¿En qué momento del año Tienen más plata? ¿Cuándo le lanzo Una oferta allá? ¿Cuándo viene Alguien a dar un recital Acá Que no va a ir a Brasil Y que entonces Puedo generar acciones Comerciales Para decirlo Y ni hablar Cuando trabajo Con otros mercados O sea Conocerse los feriados Y digamos Las costumbres De todo el mundo Esa es Una de las características O uno de los conocimientos O uno de los valores Más importantes Para un comercial ¿Sí? Y lo otro es Que le pidan A los propietarios O si son propietarios Que le dan oportunidad A esos comerciales De vivir El producto Y experimentarlo Uno vende Mucho mejor Siempre Cuando está comprometido Con lo que vende Y cuando siente Que lo que vende Digamos Sabe Cómo destacar lo bueno Y cómo ayudar A que lo malo Se minimice ¿Sí? Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Edith Vamos a pasar ahora A Andrés Que nos va a hablar De tecnologías Aplicadas A la gestión De capital humano Andrés Recuerdo que Al final Va a ser el espacio De preguntas Por favor Bueno, buenos días A todos Antes que nada Agradecer A la Universidad De Quilmes Agradecer En particular A Ariel Barrieto Que me dio esta oportunidad También A Cristian Y por supuesto Bueno A los que están presentes En este momento Decirles también Que en la presentación De mi currículum No estoy haciendo Todo eso junto O sea Porque lo dejo en presente En realidad Son todas actividades Donde yo transité Bueno Me toca un poco Hablarles De El aporte Que hacen Las nuevas tecnologías A lo que es El capital humano Es decir A las personas A las organizaciones Que en definitiva Las forman Las personas Y creo que tenemos Mucho para decir Sobre todo En los tiempos Que corren Están Ante un auténtico Baby Baby boomer Yo soy un auténtico Baby boomer Yo diría un baby boomeran Porque estoy volviendo Este De alguna manera Bueno En mi caso particular Me he formado como ingeniero Y también Incursioné en las áreas Blandas Como se dice por ahí En psicología Psicología social Con lo cual Este Se armó un mix Dentro de mi cabeza Este Que me permite hoy Dialogar De alguna manera Con dos mundos Aparentemente Escindidos Y quizás Le sacaría Aparentemente La realidad Es que Las nuevas tecnologías Y los recursos humanos O el capital humano Como actualmente Se lo denomina Es un desafío Que implica Un constante Y un continuo Yo diría Esfuerzo De traducción De idiomas De formas De pensar Y de pensamientos Así como Cristian Describió Muy bien Esta dificultad Entre los conflictos Generacionales Las tecnologías Las nuevas tecnologías Están atravesando Absolutamente En forma horizontal A estas Tres o cuatro generaciones Que él Describió muy bien Se imaginan Que las nuevas tecnologías No le pegan Igual A los dinosaurios Algunos que estamos acá Como a la gente A la generación Z O nativos digitales Si me vas pasando Va a ser más fácil Dale para adelante Hay que darle siempre Para adelante Las nuevas tecnologías Siempre para adelante Lo que vamos a ver Y así son De alguna manera Los tips Que voy a ir Ilvanando ¿Sí? Palabritas claves Por ejemplo Competencias Evaluación 360 Comunidades virtuales Entrevistas virtuales Video chats Video conferencias Sincronía y portabilidad Sincronía y portabilidad Gestión de e-learning Y el apoyo El aporte de las universidades Dejame atrás Porque va a ser Mi machete Para atrás A veces también Hay que ir para atrás En la tecnología Competencias Bueno Competencias Es un término Que se ha acuñado En el mundo Sobre todo De los recursos humanos Entendiéndose A Digamos Lo que Lo que debe tener Un empleado Dentro de una organización Para justamente Ser competente Para que logre Su objetivo Y de lo que se espera De él Y también Lo que él espera De sí mismo Vamos a profundizar Un poquitito más Pero ahora Como les dije Les hago un pantallazo De lo que vamos a hablar La evaluación 360 Nos estamos refiriendo A una metodología Que también Es bastante conocida Por quienes están En el área De recursos humanos Que se basa En Como ya se Digamos Se intuye Una Mirada Sobre una persona Desde distintos Ángulos Es decir Desde todos los ángulos Desde el superior Desde sus pares Y desde sus subordinados Es decir Se lo evalúa En su puesto de trabajo Y esa evaluación Habitualmente Es confidencial Y llega A quienes Necesitan Esa información Para justamente Evaluar su gestión Las comunidades Virtuales Que ya veremos También El impacto Profundo Como la película Que salió En su momento Está generando En nuestra sociedad En este momento En el mundo Las entrevistas Virtuales Que va a ser Me parece Un condimento Que hoy le vamos a poner Como le hagan Una buena pizza Los videochats Videoconferencias Que ya son Herramientas Bien tecnológicas Tenemos como título De esta charla Herramientas O TICs Que TICs Yo recuerdo En una charla De una prominencia Educativa Y empezó la charla Justamente así ¿No? Pero tenía un TIC de verdad La persona Nosotros creemos Que iba a hablar De las nuevas tecnologías Habló Pero con un TIC En este caso TICs Serían Tecnologías De la información Y la comunicación Luego Este tema También que me parece Importante Que es la sincronía Y la portabilidad Hay una clara tendencia A que todo lo que Estemos viendo hoy En cuanto a Contenedores O llamémoslo Elementos Que nos permiten Recibir información Desde una PC De escritorio Hasta una notebook Una netbook Una tablet Y un iPhone ¿Sí? Los mercados Están proyectando Que todo lo que va a ser Primero consumo De este tipo De electrónicos Ganan Pero por robo Cuanto más chico Más se va a vender ¿Sí? Con lo cual Este va a ser El soporte habitual O por lo menos Que va a tener Una gran parte Del mercado En lo que tiene que ver A formación Y capacitación Permanente Va a ser Una plataforma De educación Aunque hoy Nos parezca Medio difícil Que alguien pueda Capacitarse Por un iPhone Hoy Después Bueno Vamos a pinceler Un poquitito Esto de Qué es la gestión Qué aporta El e-learning Y el e-training Como que hay mucha palabra Dando vuelta Pero vamos a tratar De ver si lo podemos Traducir un poquito Y finalmente Sí cerrar Con el aporte De las universidades Ahora sí Vamos A lo que hablamos Al principio De las competencias Hay como Una suerte De glosario Que a mí me parecía Importante Que tengamos Para partir De un mismo Este Un mismo punto Digamos Sí Un vocabulario Común ¿No? Básicamente Cuando se habla De competencias Se habla De competencias Duras y blandas Por decirlo así O habilidades Y conocimientos Específicos Algunos le dicen Skills O términos Americanos Pero lo importante Es entender De que Cuando se habla De competencias Habitualmente Se refieren A los conocimientos Que tiene que tener Una persona Por ejemplo Un ingeniero Tiene que saber De electrónica De física De química De un montón de cosas Pero también Se espera de él Que bueno Si es un ingeniero En ventas Tenga habilidades Comerciales Sea empático Simpático Este Con habilidad Negociadora Es decir Tenga habilidades Blandas También ¿No? Todo eso configura Lo que se llama Una competencia Vamos a la siguiente Dentro de este proceso Las organizaciones Van tomando Cada vez Más conciencia De que Este modelo De competencias Que entiendo Que no es moderno Ya Pero que Sigue Digamos Funcionando Y bastante bien En algunos casos Se da cuenta Que Se define un puesto Como decía Mi colega Previamente Porque los puestos Se generan A medida que Se generan necesidades En los mercados Como los mercados Son dinámicos Se generan nuevas demandas De puestos Inexistentes Por lo tanto Se generan nuevos puestos Con nuevos perfiles Y hay que inventarlos Al punto tal Que a veces Se inventan nombres Para cosas que Antes no existían Yo les doy algo De mi cosecha Cuando yo me recibo De ingeniero electrónico No existía E-learning Yo no sabía Que esto era Mi vocación Realmente Por suerte Tuve La fortuna De que Después de muchos años Se desarrolla Esta tecnología Y bueno Y es lo que yo hago hoy Pero en realidad Ese puesto O ese rol O esa actividad No existía Porque Sencillamente No existía internet Vayan sacando Los cálculos De la edad Que puedo tener Este proceso Como dice así No es sencillo Ni rápido ¿Por qué? Porque cuando uno Define primero Un puesto Ya bastante difícil Es definir Un puesto Estándar ¿No es cierto? Ustedes que están En el rubro Clásico Digamos De recursos humanos Definir un puesto Clásico Para una organización Específica Es difícil Porque Yo puedo decir Si necesito Un liquidador de sueldos No, no, pará Un liquidador de sueldos ¿Para quién? ¿Para qué empresa? ¿Para qué hotel? Como ella decía No, pero este hotel Está en el medio De la Patagonia No, este es el Holiday 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 Inn O sea El puesto hay que definirlo Para determinar Organización específica Por lo tanto Es único Como es única La persona que lo va a ocupar ¿Sí? Cuanto más complejo Cuando ese puesto No existía Entonces hay que Trabajar mucho Sobre este tema Por otro lado Cada industria O gremio Que también es una tendencia Que se está plasmando Sobre todo en la Argentina Y en algunas industria Y en algunas industrias Más que en otras O más avanzadas Va definiendo A través de Convenios colectivos De trabajo O a través de sindicatos Va definiendo Lo que son Las competencias requeridas Para el puesto Es decir Por un lado Se homologa O se define el puesto Y las competencias Que se requieren Para él Por otro lado El sindicato O la agrupación De empresarios Yo voy a tomar Un caso muy concreto Que conozco Que es el de Teleoperadores Se definen Cuáles son las competencias Que se requiere Para un call center Para un teleoperador De call center Y eso lo habilita Al operador A que una vez Que está definido Ese puesto Pueda certificar Es decir Si tiene las condiciones Para ese puesto Puede certificar Ante una entidad Certificadora Y de alguna manera Esa persona Tiene como una especie De título Que avala el mercado Diciendo Esta persona es apta Para trabajar En un call center ¿Sí? Entonces Es un paso más Hay como un encaje O un encastre Entre la competencia De la persona Y la competencia Del puesto Y la competencia De la competencia De la competencia Y la competencia